Este programa se llama El Artículo de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, ¿qué tal? Como siempre, aquí en mi cuenta personal de Pepe Forte en YouTube, a la que te agradezco ya que te suscribas y como siempre, cada vez que lo hagas, pues por supuesto comprimas la campanilla para que en lo de adelante te advierta cuando estamos arrancando en vivo como está justamente ocurriendo en este momento, en lo de adelante que sea de esa manera y eso por supuesto que darle like al programa que es muy importante porque gracias a los likes este programa podría seguir teniendo vida y también señores, gracias por adelantado a los Super Seekers, a Super Shots, etcétera, que siempre se agradecen muchísimo y habiendo hecho esta presentación del programa, señores, vamos al tema de hoy que como siempre anuncié previamente durante el día en mis diversas plataformas digitales, especialmente sobre todo en el caso de Facebook que ha tenido muchísima repercusión por parte de ustedes y el tema de esta noche, señores, es, el título es La gran mentira de Bohemia, ese es el título que tenemos esta noche y me refiero, me refiero a la citada cifra por la publicación por Bohemia de los 20.000 muertos que arrojó el periodo de Batista entre el año 1952 el año 1958, es una cifra repetida y repetida y repetida desde el año 1959 que escaló muy profundo en la gente, por ejemplo, como yo comenté hace poco aquí no sé exactamente en qué programa fue, pero yo comenté que incluso el presidente norteamericano Kennedy se la creyó y se ha convertido esa cifra desde entonces hasta ahora en instrumento de propaganda castrista básicamente en dos direcciones, como la lengua bífida de la serpiente una le sirve para denostar, para ofender, para atacar al periodo de Batista y pintarlo como una dictadura brutal, cruenta, sangrienta como ninguna que mató 20.000 cubanos y la otra, acaso la peor razón, en contraste subrayar entonces como inocente, como benévola, como pacífica, como humanista que nada de eso es, como buena, en fin, a la dictadura castrista, maldictiana que ya ha cumplido, no solamente los siete años de Batista yo no sé si tú has sacado esta cuenta matemática que es muy importante tiene no solamente los siete años que duró la dictadura de Batista sino que tiene 63 y si tú sacas la cuenta, 7 por 9 es 63, quiere decir esto que esta dictadura tiene nueve veces la cantidad de años que tuvo la dictadura de Batista y todavía tiene la cara de decir de que la dictadura de Batista en siete años generó 20.000 muertos más de dos generaciones de cubanos, yo creo que más de dos generaciones de cubanos son por lo menos tres, pero moderadamente hablando dos y particularmente la más joven, que es la que a este programa yo lo suelo llamar en este programa, yo lo llamo con tanta frecuencia la generación hija de la nuestra, o sea, la generación hija de la gente que tiene la edad que tiene este servidor o alrededor de la edad que tiene el conductor de este programa a la que nadie, lamentablemente, muchas veces casi nadie les ha explicado las verdades de las últimas seis décadas y muchas verdades de la Cuba Republicana no solamente la de este último periodo sino incluso la de la Cuba Republicana y no les ha quedado más remedio que como también les pasa en parte a mis seguidores de otras nacionalidades que no son cubanos que han sido pastos por más de 60 años de propaganda apócrifa o sea, falsa pues quedarse con esta única verdad y para eso, justamente para desarmar todo eso es este programa que se llama El Antiguo de Pepe que con frecuencia hacemos esto aquí ahora ¿Qué es esto de los 20.000 muertos? ¿Esta cifra de 20.000 muertos tiene un solo responsable o tiene varios? Sé que te lo estás preguntando sin embargo, déjame decirte que la premisa del programa de hoy no es exactamente contestar a esta pregunta sino atención atención lo primero, lo que quiero hacer es certificar esto de los 20.000 muertos de la tiranía de Batista como una mentira como una falsedad como una falacia o sea, ese argumento de que en el periodo batistiano se produjeron 20.000 muertos pues, yo lo que quiero primero es que quede bien claro en este programa que eso es mentira y a continuación, que es lo más importante desarmar esa mentira demostrar que esto no es verdad y por tanto seguir desenmascarando a la dictadura castrista de este eje y es un eje que es el eje Fidel Raúl Díaz-Canel y entonces a partir de ahí hacer este análisis histórico necesario sobre todo como acabo de decir para los jóvenes las jóvenes generaciones como ya dije para mis seguidores en el resto del continente donde sea que no son cubanos para aclarar de dónde sale todo este entuerto de los 20.000 muertos y la otra pregunta es ¿es cierto entonces que fue la revista Bohemia la que propaló esta mentira que es lo que origina el título del programa que dice la gran mentira de Bohemia ¿cuándo fue que lo hizo? o sea ¿cuándo fue que Bohemia dijo esto? ¿qué es la revista Bohemia? que también es importante colocar en perspectiva para quien no lo sepa y si hay un nombre en particular responsable de la creación de esa mentira y de propalarla que muchos de ustedes hoy en el comentario que yo puse en la nota que puse en Facebook ahí muchísimos de ustedes comenzaron a decir que es originaria esta mentira en Miguel Ángel Quevedo ¿quién es Miguel Ángel Quevedo? ¿quién fue? vamos a contarlo acá propietario de la revista y es por eso que por eso es que con esta mentira si es originaria en Quevedo esa es la razón por la cual Quevedo se suicida porque muchos de ustedes acaso no lo saben y se están enterando ahora que Quevedo el director de la revista Bohemia se suicida ya en el exilio en los años 60 y hay otras cosas que vamos a abordar aquí como por ejemplo la cara de despedida de Quevedo que escribió antes de suicidarse que si no la conoces atención lo vas a escuchar aquí íntegramente hoy y por qué además se sigue difundiendo esta cifra de los 20.000 muertos ahora permíteme subrayar antes de comenzar el programa unos argumentos que perfilan la pose de este programa para que no aparezcan interpretaciones de mí o de mi programa divorciadas de la realidad las motivaciones que yo tengo personalmente o que me mueven a abordar este tema en este programa no son el asunto este de decir como estoy diciendo que es mentira a las 20.000 muertes el propósito del programa no es exonerar de culpa al periodo de Batista desde el día 10 de marzo del año 1952 a la noche del 31 de enero del año 1958 que es cuando termina que él se va como ustedes saben para República Dominicana ni el afán tampoco de reducir un número de víctimas ese no es el caso ustedes lo saben mis seguidores no solamente en esta etapa de YouTube sino incluso mis seguidores de la vieja guardia de la época de la radio que fue hasta el año pasado por 10 años consecutivos y ustedes saben que por ejemplo que con frecuencia cuando aquí yo hago programas dedicados a accidentes aéreos o a naufragios como hicimos hace poco aquí con el Titanic más de una vez ustedes me han escuchado decir a mí que una muerte no es menos importante que 100 y que 100 muertes no son más importantes que una una sola muerte es extremadamente importante de manera que este modo de razonar incluso ustedes me lo escucharon decir a mí por ejemplo en las veces que yo abordé en la radio o aquí no el asunto de la pandemia o sea lo que quiero que quede claro que no se trata de un retoso festinado de bueno no fueron 20.000 muertos fueron 10.000 ¿qué más da? no ese no es el caso soy incapaz de funcionar de esa manera tan deshumanizada tan insensible ese no es el caso para mí no importa si son 20.000 por supuesto que mientras más por supuesto que admitimos que más amarga es la cuota pero no no importa si fueron 20.000 o 10.800 o 3 o 2 o 1 basta solamente el saldo de una muerte para que haya dolor en esa familia donde esa persona esa víctima está no debería haber sido ni 20.000 ni 200 ni ninguna porque además qué pena que una nación o un país dado en este caso se trata de Cuba en los años 50 y esto sigue ocurriendo lamentablemente en el planeta tenga que dirimir su ciudadanía discrepancias de corte político antagonismos políticos divergencias partidistas las tenga que dirimir tratando de que un rival o lo que es el antagónico del otro lo que quiere hacer es eliminarlo físicamente cuando esto realmente cuando se resuelve en las urnas y durante un tiempo de acuerdo con el modo en que se ajuste pues tu candidato va a estar un tiempo en la presidencia o en ese puesto público y dentro de un tiempo otra vez de elección mi candidato lo va a estar y después estará el tuyo y que en esto no medie violencia que en esto no medie la muerte esta es una manera muy primitiva muy anticuada de funcionar y que sin embargo a pesar de los pesares sigue lamentablemente primando en el mundo y Dios nos libre de que eso no llegue a Estados Unidos como aquí pasó ya durante la guerra civil ok de manera que el punto no es ese si yo lo que quiero es que quede claro que la razón por la cual yo voy aquí voy a demostrar que no son 20.000 muertes la función fundamental de este programa es seguir desacreditando con la verdad en la mano a la revolución maledictiana apagando el fulgor ese de dignidad de aureola cristiana que ha glorificado a maledicto para demostrar que es un demonio que es un diablo que su obra portando está en concordancia con lo que él fue y demostrarlo a él a su obra y sus continuadores esa es la razón por la cual yo voy aquí a hacer el programa para demostrar a las jóvenes generaciones que no han tenido la fortuna que les digan la verdad ese es el propósito de este programa seguir desarticulando las mentiras desmoralizándolos porque aquí una cosa en la medida en que nosotros sigamos y este programa lo sigue haciendo es el propósito de este programa de los capítulos como este dedicado en este programa que sigamos desarmando este andamiaje de pulcritud de decencia de dignidad en torno a maledicto a su obra y a sus seguidores y desmascararlos a él y a sus defensores en vida y ahora los que después de muertos lo siguen pues defendiendo y sienten orgullo de él justamente al hacer esto lo que vamos a demostrar es que son unos timadores de almas que te han robado aquellos que se han creído esto te han robado tu vida que te han robado tu inocencia que te han robado pues nada tu dignidad haciéndote creer una cosa que es mentira que te la han hecho además repetir y una vez que hagamos eso y mientras más lo hagamos y esto va a ser muy fácil porque la verdad está al lado acá ellos son los que tienen la mentira esto es muy fácil y se han acostumbrado que durante años han tenido el control de los medios pero ahora han tenido los últimos que te diría yo a pesar del control férreo que tienen contra internet tienen en los últimos años la fatalidad de que social media y las plataformas digitales son el máximo enemigo que tienen ellos porque no lo pueden controlar porque por mucho que lo controlen y que lo cierren que además que equivalencia penosa para Cuba que Cuba esté en la misma línea que está Rusia en que está Corea del Norte no les da pena a ver esperpento que te llamas Díaz Canel no te da pena que el país que tú estás en este momento gobernando está en esa nómina penosa de Corea del Norte de Rusia de China y dirán que no lo permites a tus ciudadanos que tengan acceso a una cosa tan tremenda como es el caso de la internet que a cada cual la utilice a sus antojos en lo que lo quiere usar y tú no lo permites por tanto gracias a este sistema a pesar de que tú tienes el control sobre eso y no lo quieren no quieren dejar entrar social media y las plataformas es inevitable que a través del celular se le cuele y por tanto desde hace años cuando esto comenzó la tiranía castrista tiene un gran problema en este asunto y mientras más nosotros hagamos esto la única alternativa que les va quedando y es el propósito franco y lo digo para que no tengas ningún tipo de interpretación por tu cuenta lo más diáfanamente posible que yo pueda decir mi querido Canel en tu cara y a tus secuaces y a tus seguidores y a tus defensores en Cuba y los que tenemos aquí en Miami que tenemos por ahí el propósito de este programa es mientras sigamos desenmascarando vuestras mentiras a ustedes no les cae más remedio que acudir a qué cosa a la impunidad a decir bueno yo hago esto simplemente porque me da la gana y miento porque me da la gana y sigo diciendo lo que me da la gana eso se llama vivir bajo impunidad y eso es lo que hacemos en este programa y eso es lo que vamos a hacer en este programa y por tanto es importante que todos aprendamos a funcionar de este modo que cada vez que le tiremos la verdad en la cara la única alternativa que le estamos dejando para que subsistan es a través de la impunidad que es lo mismo que estar viviendo a través del descaro y a través de la deshonestidad así que esto es importante que yo lo comente aquí así que vamos a entrar exactamente habiendo hecho la interpretación esta que realmente esta estadística de los 20.000 muertos no es para nada posible ni probable afortunadamente qué bueno que afortunadamente no lo fue pero realmente lo que queremos hacer es que este programa sea la peor pesadilla que le pueda pasar a los defensores del canalismo en este momento especialmente porque las nuevas generaciones inconexas con la historicidad revolucionaria carecen ya de ese cordón umbilical emocional que todavía alguna gente en las generaciones previas tienen todavía pero ahí es donde vamos ocurre qué cosa es lo que pasa ocurre que la revista Bohemia fue la que aseguró que la dictadura de Batista produjo 20.000 muertos y primero sucintamente vamos a lo que fue Bohemia digo fue porque yo no sé en este momento si Bohemia existe o no ojalá exista en virtud de la historia de la revista para que no sea interrumpida pero de todas maneras Bohemia después del 59 dejó de ser lo que era incluso un poco antes pero después del 59 peor Bohemia fue o es una magnífica revista cubana y es probable que haya sido la más importante revista de la historia de Cuba y Cuba señores era un país de revistas y en general no solamente un país de revistas estoy hablando hasta la Cuba republicana hasta el año 58 no solamente que haya sido un país de revistas sino que era un país de medios de todo tipo por ejemplo en el año 1958 La Habana me refiero a la ciudad de La Habana la capital que tenía para entonces una población de aproximadamente un millón de habitantes una capital por cierto relativamente bastante poblada a pesar para su talla La Habana tenía para el año 1958 hasta el momento que llega ahí pues maledicto tenía más de 20 periódicos importantes por supuesto que independientes no sujetos a la opinión del gobierno tenía 30 radioemisoras o sea 30 emisoras de radio y 5 cadenas televisoras importantes números que especialmente cuando aterrizamos en los números de televisión eran más grandes que los de muchos países no solamente en el continente sino en el mundo porque en el año 59 Cuba era ya México tenía televisión pero Cuba fue el segundo país del continente que tuvo televisión y en el año 58 un montón de países del continente no tenían televisión y no solamente un montón de países del continente un montón de países de Europa no tenían televisión por tanto estos números son extremadamente importantes en Cuba en el año 1958 se publicaban en general sobre 60 periódicos aunque el tiraje total era superado hay que reconocerlo por Argentina y por Brasil pero Cuba estaba en el tercer lugar de tirada lo cual es razonable porque Cuba es un país que tenía menos habitantes que Argentina y que Brasil la primera edición de la revista Bohemia salió a la venta el día 10 de mayo del año 1908 o sea la revista Bohemia fue fundada en el año 1908 esto fue una de las cosas que primero yo aprendí la historia de Bohemia incluso cuando estaba en Cuba y no olvido que mi último año San Alejandro que fue en el año 78 pues la revista Bohemia se publicó con un sellito de un lado que decía 70 años porque en ese momento lo cumplía y el fundador y el propietario de la revista Bohemia fue Miguel Ángel Quevedo pero ok no debes confundir a este Miguel Ángel Quevedo que es el padre del otro Miguel Ángel Quevedo que más adelante va a ser protagonista en este programa porque este Miguel Ángel Quevedo el fundador y propietario dueño de la revista Bohemia que la fundó en el año 1908 es Miguel Ángel Quevedo Pérez es el segundo apellido y es el padre después fue el padre bueno en el año en el año 1908 el mismo año que Miguel Ángel Quevedo Pérez fundó la revista Bohemia ese año nace su hijo Miguel Ángel Quevedo y de la lastra que es quien tiene que ver con esta historia del periodo de Batista Maledicto y que está relacionado con los 20.000 muertos pero Quevedo Pérez el fundador de Bohemia también era justamente el administrador de una publicación que se llamaba Fígaro que era una publicación vieja de la época de la colonia fundada en la época de la colonia que duró hasta el año 1933 y Quevedo pone ambas publicaciones a competir y desde que este primer número de Bohemia en el año 1908 salió que la revista le fue bien sin embargo lamentablemente de ese primer número no se conserva en ninguna biblioteca del planeta no se conserva en el solo ejemplar a menos que pase que de pronto alguien sale y dice yo tengo una yo tengo una pero por el momento no Quevedo bautizó a la revista Bohemia gracias al título de la ópera homónima la de Puccini por cierto una de mis óperas preferidas la Bohemia que era su ópera preferida y bueno yo no voy a meterme aquí ahora en lo que significa la palabra Bohemia que es una palabra tan bella lo que significa la Bohemia y la canción de Aznavur y Bohemia que es una región de Bohemia y Moravia son dos regiones importantes lo que es hoy día República Checa en el pasado lo que era Chequia era una región independiente el diseño original de la portada de Arnubo aquí historiando Bohemia y Bohemia era una publicación semanal como siempre fue inicialmente era de acuerdo con la época era una publicación más ilustrada que fotográfica no era una revista especializada sino que se ocupaba de asuntos culturales de cosas triviales banales o sea una revista que lo que hacía era imitar o ponerse al padre con muchas publicaciones europeas de su propia época originalmente fue cambiando de tamaño durante el tiempo primero era 14 por 10 y media tenía una tirada más chiquita de 5.000 ejemplares pero a partir del año 1914 que es el año de la primera guerra mundial que comenzó la primera guerra mundial que se acuerda el 14 al 18 fue que realmente la Bohemia comienza a afianzarse según los historiadores como negocio editorial y en ese mismo año se convirtió en la primera publicación cubana que comenzó a utilizar portadas en tricromías esto es importante a nivel para mis amigos que les gustan las artes gráficas pero para la década de los 20 es que Bohemia comienza a dejar este sabor editorial que acabo de decir inocuo y transparente por decir de alguna manera para comenzar a tomar partido político en la escena nacional cubana y muchos historiadores creen que este cambio de dirección es lo que convierte a Bohemia desde entonces había un paquetón donde estaba la famosa revista carteles que aquí les hemos mencionado a cada rato y que seguramente ustedes conocen pero muchos historiadores creen que cuando Bohemia cambia su derrotero y comienza a entrar por estos caminos de política esto es lo que hace que la revista cobre notoriedad y es que hace que se convierta en la gran revista que casi inmediatamente comenzó a ser especialmente porque gracias a eso comienza a aglutinar señores a los hombres y a las mujeres de letras del mundo del periodismo más importante de Cuba o sea me refiero a articulistas ensayistas escritores comentaristas periodistas entre los que están Mañach escribía ahí García Bárcenas Chivás escribía ahí Oscar Salas Gustavo Sterling José M. Peña Fernando Ortiz Ramón Grauza Martín que había sido presidente de Cuba René Méndez Capote papá de nuestra querida amiga ya fallecida René Méndez Capote Agustín Tamarco me admiraba Agustín Tamarco Gustavo Robreño que sobre todo hace estampas de Cuba Emilio Portel Vilá que lo recuerdo en mi infancia hablando en Voz de América y otros nombres de ese calibre en el mundo cultural y de las letras de periodismo en Cuba publicaron en Bohemia y la revista siguió creciendo hasta que ya en el año 1926 que es el año famoso el ciclón de Cuba pasó ya de 4.000 ejemplares a 125.000 o sea 4.000 ejemplares que publicó así en el año 26 125.000 publicada en el año 1948 después siguió creciendo llegó a 260.000 en el año 53 315.000 en el año 58 o sea uno por cada 21 cubanos estos son números importantes y las páginas también fueron aumentando llegó a tener hasta 162 páginas aunque en la época mía la revista tenía 82 páginas pero señores nada la tirada comenzó a subir hasta llegar incluso a tener el récord en febrero del 53 llegó a imprimir 259.000 unidades o 250.000 ejemplares 250.000 821 21 o sea estamos hablando casi 260.000 ejemplares que esto para la gente que está en el mundo de la prensa y las publicaciones como lo estuvo durante muchísimo tiempo te digo que es un número tremendo hay números más grandes pero para la Cuba de esa época esto es un número tremendo por ejemplo el número del día 6 de febrero del año 1958 ya está en plena onda de Batista se tiraron 503.000 ejemplares o sea medio millón cifra que hasta hoy no se ha alcanzado ni en México ni quizás en ningún país de Latinoamérica en ningún medio de comunicación impreso y en los años 50 la revista Bohemia se vendía semanalmente en México en pueblos tan internos y tan alejados de la capital de los que te puedas imaginar y en la segunda semana de enero que es el número que yo tengo acá que te voy a mostrar ahora que justamente que es asiento aquí está el que es asiento de pues este asunto de los 20.000 muertos bueno este número según se publicó entonces tiró un millón de unidades bueno lo estás mirando en el banner ahí sin embargo como ya esto después del 59 hay quien dice que ya esto es otra de las mentiras de Bohemia que Bohemia no tiró un millón de ejemplares el llamado número de la libertad que fueron 5 el primer número de la libertad de las primeras 5 revistas de Bohemia ya después del 59 con lamentablemente maledicto triunfador se cree que esto es otra de las mentiras y yo creo que posiblemente sea otra de las mentiras porque un millón de ejemplares es un paqueto más podría haber sido pero dejamos eso ahí el día 4 de julio del año 43 porque esto es importante para la historia que vamos a contar aquí apareció por primera vez la sección en Cuba que es una sección que después se convirtió en un bodrio político en la época hasta mí de los 60 y los 70 yo leí Bohemia toda la semana porque mi padre le traía a la casa los viernes todos los viernes y yo esperaba la Bohemia con ansia que te voy a contar y esta sección en Cuba que es fundamental este par de nombres por lo menos uno de ellos dos importante en la narración uno de los dos periodistas fundadores de la sección en Cuba es Enrique de la Osa que es capital en este programa de hoy y Carlos Lechuga ok Bohemia adoptó luego como te dije este formato de 9x12 que ha llegado hasta ahora hasta yo hasta mis días hasta que me fui de Cuba aunque el momento que fui de Cuba que estaba en Periós PC creo que la habían parado no sé qué con las famosas 82 páginas y salía en toda mi época de infancia salía los viernes ahora a mi modo de ver a mi modo de ver personalmente mi modo Pepe Fortiano de ver las cosas después que Bohemia se politiza o empieza a prestarle atención a la política a mi modo de ver es mi punto de vista Bohemia era esencialmente una publicación oposicionista o sea en contra de todo gobierno y de todo establecimiento es la impresión que tengo de Bohemia ya esto es notable incluso a partir del año 1926 el año este del ciclón famoso en La Habana que además este es el momento de transición de la salida de Machado y ya para entonces Bohemia era una revista antimachadista y esto es justo en el año 1926 en que Miguel Ángel Quevedo y de la lastra el hijo de Miguel Ángel Quevedo Pérez comienza a dirigirla y es su nuevo dueño heredándola de su padre y su fundador y casualmente Quevedo como te conté saca la cuenta de la edad que tenía había nacido en el año 1908 que es el año en el cual su papá justamente funda la revista o sea funda dos hijos funda a su hijo carnal y funda a la revista Bohemia que era su hija también ahora yo creo que la radicalización que la polarización si podemos utilizar estos términos en política nacional respecto a política nacional cubana de la Bohemia cuando se hace más manifiesta en Bohemia es durante batista después del golpe de estado del año 1952 pero también yo creo que era una revista en honor a la verdad tratando de ser imparcial era una revista pendulante a tenor de que en la década de los 50 cuando tú miras revistas Bohemia de los 50 también tenía que era muy típico de la época en nuestro continente era una revista que tenía con frecuencia sabor anticomunista evidentemente aún bajo lo que se considera la dictadura de batista a través de los comentaristas de los epigrafistas la revista por supuesto que arremetía contra Bohemia y a la vez en concordancia con eso se volvió apologeta del movimiento 26 de julio para esa época ya el rector era Miguel Ángel Quevedo y del Astra como te conté en 26 pero para esta época es acaso su apogeo pero aunque acaso uno cuando ve la revista Bohemia de esa época uno note que la revista estaba más hacia la oposición a Batista o sea la brújula ideológica de la revista iba hacia la oposición a Batista y a favor del movimiento 26 de julio y a otras fuerzas en contra de Batista como el directorio 13 de marzo uno tampoco puede negar cuando tú aterrizas en la Bohemia en esos momentos que la revista como dije ahorita se balanceaba como un trapecio por ejemplo Bohemia le dio calor a la idea de un diálogo no original en la revista pero un diálogo cívico nacional al cual se llamó en el año 58 que fracasó lamentablemente gracias a que lamentablemente maledicto tenía infiltrado al partido socialista popular esto fue saboteado este diálogo habría sido un poder esto fue un gran gesto de civilidad de la Cuba en la época de Batista pero no es que este señor lo que quería era lo que quería y lo que no quería era que las partes impugnas en la nación de una manera civil se pusieran de acuerdo eso no le convenía eso hubiera sido para él fatal el caso fue que se había efectuado esto es importante para la gente joven que me está siguiendo que no saben nada de lo que pasó en estos años de Batista que lo que han hecho es que le han pintado un panorama totalmente en blanco y negro fatal hacia Batista y blanco transparente digno fulgurante hacia maledicto cuando realmente no es de esta manera se había creado una comisión de concordia nacional lo cual significa que Cuba tenía voluntad civilista como acabo de hacer en este momento esta comisión estaba integrada por algunos ex vicepresidentes de la república el presidente de la asociación de bancos y un pastor importante que era González García que tenía gran influencia en ese momento de la sociedad y esta comisión de concordia nacional lo que pretendía era ser un instrumento canalizador de paz entre los sectores rivales políticamente en la nación que había un grado de inestabilidad política en ese momento pero este intento lamentablemente fue estéril al final pero el tono cuando uno va a los archivos hoy de todas maneras definitivamente yo creo que sí a pesar de el inventario yo creo que la revista parece orbitar más en torno a Maledicto a la guerrilla y creo que Milagre Quevedo creo que eso no se discute yo creo que apoyaba sin tú sabes sin ambajes a la oposición y a Maledicto o sea Quevedo es lo que queda como tanta gente que no sabía quién era no es el caso de mi papá que no sabía quién era este señor y quedaron fascinados con este señor además todo esto como hemos comentado en otro programa acá a consecuencia de la antipatía cibatista era un conjunto de circunstancias pero el caso es que o bien en los reportajes que le dedicaba Bohemia en la Sierra Maestra a Maledicto las noticias que publicaba Bohemia en los movimientos 26 de julio los editoriales que publicaban ok no todos no todos pero son por ejemplo estuve mirando hoy para hacer el programa de 104 números de la revista que se publicaba la revista semanalmente 104 números entre el año 57 y el año 1958 de ellos aparecen abordajes de la Sierra Maestra en 30 números ok de 104 en 30 lo cual significa un 29% pero de verdad yo creo que todo queda claro cuando entonces tú ves titulares de editoriales que terminan certificando la adhesión o la inclinación o la dirección de la revista Pro Sierra Maestra con este titular que dice nuestra invariable actitud y además por mencionar que estas cosas que a mí me duelen pero comprendo un artículo de mi admirado Agustín Tamarco que entonces era simpatizante de esta ilusión Maledictiana que el título era la muerte de los rebeldes no es la muerte de la rebeldía que todo esto yo lo entiendo como te he contado que esto prometido cuando estos días hagamos el programa en estos días no sé cuándo el programa dedicado a Mestre este documental que me he encontrado de Mestre que es uno de mis ídolos para qué voy a decir otra cosa yo en los primeros momentos de revolución hablando maravillas de Maledicto pintando un personaje totalmente distinto lo que incluso después cuando viene encima que le quita su canal de televisión pero es que lo que había en Cuba tenía vocación civilista había una antipatía de una gran parte de la población hacia Batista en parte como comentamos aquí recientemente creo yo que errada es mi punto de vista Pepe Fortiano pero el caso es que mucha de esta gente que eran jóvenes o adultos jóvenes como este titular de Tamarco lo que querían era una Cuba democrática que Cuba regresase a la Cuba al año 48 en fin y por eso de esta manera por la larga todas estas personas inteligentes algunas de las cuales yo conocí personalmente otras no hasta que murieron terminaron sabiendo lo que era y terminaron incluso arrepentidas y llenas de dolor interno por haber apoyado a este fenómeno que no servía para nada para que tengas idea en el número del 9 de diciembre del año 1956 se aborda en Bohemia el desembarco de Granma bajo un titular que incluso cita a la guerra civil pero todo eso Bohemia a la larga en el contrapeso este que tiene más acá o más allá de todo eso contrasta de todas maneras contrasta definitivamente con el diario de la Marina que era todo lo contrario el diario de la Marina si era por eso que las primeras cosas que hace maledicto cuando toma el poder es proteger a Bohemia y descabezar el diario clausurar el diario de la Marina el diario de la Marina que era uno conservador te molestase lo que fuese pero era una de las grandes piezas de la historia del periodismo en Cuba fundado en el año 1844 en plena colonia y expira lamentablemente bajo la intervención maledictiana el día 11 de mayo del año 1960 y al día siguiente y traté de buscar un fascismo y de eso no lo encontré al día siguiente el día 12 de mayo del año 60 todavía va a haber el nombre del diario de la Marina publicó un editorial ya de diario de la Marina sometido que rezaba un día con el pueblo 128 años al servicio de la reacción el diario de la Marina como todo el mundo sabe sobre las ruinas del diario de la Marina se erige posteriormente un tipito después con el embrión de la revistica comunista que se llamaba meia que tenía perro pucho que se yo se erige entonces a partir de ahí entre la derrota o la extinción del diario de la Marina el diario de la Marina y la revista media se cree entonces Juventud Rebelde y el magnífico edificio bellísimo modernísimo que después conocí por razones del DDT ahí frente al Capitolio del diario de la Marina que con aire acondicionado y piso de mármol y el copón de vino eso se lo cogió el periódico Juventud Rebelde pero volviendo la bohemia de la segunda mitad de los años 50 en el número este del 9 de marzo del año 58 ya esto es en marzo no en en esto que te acabo de contar en diciembre publicaron un reportaje sobre maledicto que se tituló Misión Sierra Maestra y lo escribió un periodista español Enrique Meneses y estos señores nada más esto puede pasar en una sociedad que aún tildada de tiranía por lo del día de marzo ejercía democracia en la prensa porque además ya estamos hablando de la Cuba post 1954 que el otro día en el programa que hicimos aquí dedicado a Batista yo te expliqué y la gente joven no lo sabía que Batista convocó elecciones en el año 54 y la oposición no quiso ir bueno ya tú no quisiste ir después no te quedes no fueron y Batista ganó o sea en esta época ok ya esto es como tú dirás lo que tú quieras que es como lavar dinero después negocio sucio lo que fuera pero ya Batista es presidente de modo que tienes una revista que está en contra tuya y en tu propio gobierno aparece un artículo de un periodista español elogiando a un tipo que lo que quiere es cortarte la cabeza porque además él lo dice diáfanamente y maledicto lo dice en esa entrevista diáfanamente lo que dice es que el propósito de la guerrilla es descabezar a Batista tú te imaginas una publicación en el país que dice que el presidente electó lo que la guerrilla que está en la sierra maestra lo que quiere es sacarlo del poder esto yo no sé pero esto si tú lo comparas por mucho de lo que quieran decir esto es totalmente incomparable con el panorama más este hermetismo de expresión que tiene esta Cuba comunista como dijo ahorita que qué pena Cuba es equivalente en la política de internet a Irán a Rusia a China a Corea del Norte que qué gran honor no por eso es que de todas maneras si hay que reconocer yo no quiero que en este momento parecer que estoy parcializado las cosas son como son Batista si interfiere en un proceso o tiene que ver con un cierto proceso de censura no digo yo con este tipo de cosas que están pasando por ejemplo Batista impide el acceso o el ascenso de periodistas a la sierra maestra para cubrir la guerrilla lo cual por otro lado esto creó fue positivo creó llegó a ver ahora estamos aquí pero cuando tú miras atrás y te metes a ver historia en ese momento tú te das cuenta que hay bolsones de prensa en esa época que da la impresión de que la guerrilla se estaba extinguiendo gracias al hecho este de que Batista impedía que el periodismo nacional llegase allí esto a la vez genera ese hoyo lo cubre quién lo cubre la prensa americana ahí es que viene como todo el mundo sabe Herbert Matthews del New York Times y que entrevista a maledicto y lo pinta como el Robin Hood del continente esa serie de cosas pero no se olvide tampoco que en este momento que estamos hablando año 57 58 particularmente el año 1957 que es el año que nació este servidor y por tanto esto para mí es a nivel de historia y yo no tengo conciencia ninguna de esto el año 57 está considerado el año de oro de la economía cubana para citar solamente cosas que pasaron en 57 la zafra del 57 fue una super zafra y además para que tengan idea mis amigos más jóvenes los que son la generación de mis hijos el hambre que está pasando Cuba cuando maledicto se hace del poder en enero del año 59 Cuba tenía 6 millones 325 325 cabezas de ganado para una población de las cuales 940 mil eran vacas lecheras para una población que todavía no ha llegado a los 6 millones de habitantes porque yo lo digo acá yo he consultado cifras el día primero de enero del año 59 Cuba no había llegado a los 6 millones estaba una fracción tenía 5 millones 800 900 mil no sé cuánto pero Cuba todavía el día primero de enero del año 59 no tenía los 6 millones de habitantes con los cuales yo crezco en los años 60 y tenía más cabezas de vacas de lo cual no hay que asombrarse para nada habitualmente en los países normales hay más vacas que ciudadanos porque las vacas son sacrificadas para razones de carne y Cuba estaba en esa onda así que mira tú pero además para vergüenza de este gobierno que pretende bondades para el periodo maledictiano del año 1986 al 89 época en la cual yo todavía vivía en Cuba ellos reportaron en Cuba que la producción de carne per cápita de carne vacuna había caído a la mitad del nivel del año 1958 ok y para el año 2000 que yo no vivía en Cuba había menos cabezas de ganado en el año 2000 en Cuba estas son cifras comunistas de Cuba menos cabezas de ganada que en el año 46 pero para entonces en el 2000 la población era 2.5 mayor 2.5 veces mayor señores de que estamos hablando de manera que el día 4 de abril del año 1952 el nuevo gobierno golpista de Batista firma para regresar a este asunto que te estaba explicando aquí lo que era la censura de Batista firma una ley que se llamó la ley constitucional de la república que estableció estatutos adicionales respecto de la constitución del 40 o sea se rehabilita la constitución del 40 que había sido derogada pero se establece un documento paralelo y aunque el texto tanto el texto original de la constitución del 40 y este otro paralelo garantizaban la libertad de expresión en el artículo 33 esta nueva carta introdujo incisos de disposiciones que proveían la suspensión o la supresión de derecho a la expresión ante ciertas circunstancias y es por eso que esta aplicación de esta norma entra en vigor en el año 53 después de que después del asalto en Moncada entonces tú dices bueno que malo que mira que no sé qué pero es que te acaban de meter en el asalto la segunda fortaleza militar del país entonces esto es como de pronto cuando tú ves la historia sagrada decirle a Cristo que Cristo no coja el enfogón y que él entró cuando llegó al templo y vio a los mercaderes metidos allí tú puedes ser muy buena gente y muy tolerante pero el momento que a ti tú sabes la cafetera la cachimba como dice la famosa frase la cachimba se te llena entonces este hombre que lo que es tú sabes en contra y en contra y en contra como se ha parecido la situación aquí en este país en los pasados cuatro años que es lo que hace invoca este esta nueva norma y lo que hace es que suspende suspende libertad o sea coarta la libertad de expresión Batista en esta época pero que es lo que hace para que los amigos jóvenes yo estoy aquí las cosas citándolas tal cual son lo que hace es que coarta y mira a mí me vino a mí tú sabes lo aplaudo para que tú quieres que te diga otra cosa yo hablo claro yo no estoy porque no Pepe Ford está diciendo que por aquí y por allá y está fingiendo aquí todo el mundo sabe donde yo estoy parado todo el mundo sabe donde yo estaba parado toda mi vida que es lo que hace Batista Batista lo que le viene arriba al periódico hoy el periódico hoy era como lo manité en Francia o sea era el órgano oficial del partido comunista de Cuba que en ese momento se llamaba se había mimetizado y se llamaba partido socialista popular le cae arriba a Loy un periódico que había sido fundado en el año 38 le cae arriba a última hora ok o sea pero sin embargo junto con eso esto era una censura porosa porque junto con eso se siguió publicando en Cuba carta semanal y la revista mensual fundamentos que era un medio teorizante marxistoide o marxista de propaganda marxista y próximo en ubicación ideológica a la izquierda estaba el diario La Calle que fue clausurado en el año 55 y el director que era Luis Orlando Rodríguez después que pasa eso se va para la Sierra Maestra y es el primer director que tiene Radio Rebelde en la Sierra Maestra para que ustedes vayan sacando la cuenta de quién eran los personajes del momento y también lo que hace es que en esta onda estaba Alerta que estaba dirigido por Vasconcelos también estaba Tiempo de Cuba dirigido por el enemigo de Maledicto al cual le tenía pánico Maledicto le tenía pánico a Rolando Maferrer pánico pánico de pesadilla hay dos hombres a los cuales él pensaba que le iban a entrar por la ventana porque eran dos Rambos uno era Maferrer y el otro era Posada Carril le tenía pánico sin embargo estos periódicos porque esta es la otra cosa a ustedes le han pintado siempre que los enemigos todos de él son burgueses anticomunistas ultradechas no es así ese no es el caso de Maferrer sin embargo de alguna manera estos periódicos porque además todo el mundo lo sabe por otro lado Batista fue benevolente con el Partido Socialista Popular o Popular Socialista eso sabe todo el mundo estos periódicos se siguieron funcionando en el 59 si llegó él y los quitó ahora para que la gente gente joven de Cuba vea que la cacareada intolerancia batistiana en nada se puede comparar con la hermeticidad de medios maledictianos y post maledictianos hasta ahora que está en manos del propiento además de la marina que ha mencionado escuchen el mundo editorial y periodístico de Cuba al borde del año 1960 estaba el mundo que era un periódico fundado en el año 1901 que coincidió en la calle en mi infancia en los años 60 junto con el Granma y la razón por la cual yo estaba como en cuarto grado estaba el chiste que te decían oye que tú haces y se sacaba el mundo y tú dices bueno sé y el chiste era pues comprar el Granma pasó ahí estaba en esta época estaba el periódico Prensa Libre del año 1941 que fue intervenido en el año 60 porque el año terrible de la prensa cubana él interviene hay cosas que en el 59 descabeza pero en el año 60 con las intervenciones que estos periódicos van abajo o sea el primer año de revolución maledictiana había prensa libre todavía pero claro todo esto lo descabeza y descabeza la sociedad civil estaba también aparte de prensa libre que lo dirigía Sergio Carbó estaba en formación periódico del año 33 que murió también en el 60 estaba El País un periódico de la década de los 20 que muere en el 59 estaba Avance un periódico también fundado a la década de los 30 que muere en el 50 estaba El Celsior de los años 20 que muere en el 51 estaba El Crisol del año 34 que en el 60 es intervenido y había un periódico en inglés debe haber sido americano que era Havana Post que en el 59 murió y por supuesto que en esta época rodando con todo esto lo que está es el único periódico verdaderamente Movimiento 26 de Julio que es el periódico Revolución que lo dirigía a Carlos Franqui hay historiadores que creen que a finales de los años 50 sobre la prensa Batista no ejercía censura sino que era un modo autocrático de manejar la prensa pero no exactamente censura por esto que te acabo de decir ok no se puede olvidar tampoco que este es un hombre que después de 54 después de ganar las elecciones es un hombre acosado en el sentido que viene el 13 de marzo como todo el mundo sabe el asalto al palacio presidencial al cual lo querían matar estos chiquitos que yo sé que son patriotas lo que fue era manzanita pero unos pistoleros y lo que querían era matar al tipo así no se resuelven las cosas señores además ya este presidente de la nación iba a convocar elecciones otra vez ya pegado al año 59 así no son las cosas Cuba ha metido mucho la pata hay que ser francamente franco para explicar este tipo de cosas pero además también esta es la época en que La Habana La Habana y toda Cuba pero La Habana en un clima de intranquilidad a través de los sabotajes incendiarios de los atentados dinamiteros terroristas del movimiento 26 de julio en su cerebro en la ciudad que integraba incluso muchas veces estas células de ataque integrado por mujeres integrado por mujeres jóvenes ok por ejemplo yo tengo una composición gráfica que vamos a ver aquí ahora aquí para que ustedes vean aquí está mira esto esto es yo me la hice estos son recortes de prensa de esa época mira cuántas y hay más entonces hice solamente este collage ahí mira cuántas noticias hay en este momento que estás mirando ahí de atentados y bombitas y petardos y coteles molotov compadres pero esto que cosa es entonces tú quieres que el tipo esto lo aplauda no si yo soy yo yo voy a ser igualito yo te lo voy a contestar con fuego porque es que tú quieres que yo haga si eso es lo que está pasando aquí pero además por eso es que desde diciembre del 56 hasta el 15 de enero del 57 Batista suspende las garantías constitucionales en toda la república pero para estas alturas que estaba paralelo a la prensa ordinaria había también prensa clandestina que era pro castrista y pro maledictiana el periódico revolución que representaba al M26J lo mismo que Reyes Reverde que estaba transmitiendo y en ese periodo acaso puede citarse como te conté que por esta razón de que no había prensa que fuese a la Sierra Maestra cobra protagonismo como te dijo ahorita pues la prensa americana y ahí viene esto lo de Henry Matthew y pero además lo interesante es que en esta época en honor a la verdad el diario de la Marina que era como el contrapeso a toda esta avalancha antibatista y a favor de de maledicto y de su revolución en tanto que Mesías el que pasa para Cuba el que se yo el diario de la Marina es el que era el duro el diario de la Marina y fuentes americanas que por ejemplo en este periodo llegaron a decir que maledicto había muerto llegaron a decir que maledicto no estaba en la Sierra Maestra que otra vez había salido del país llegaron a decir que había discrepancias en los altos mandos o eran rumores que llegaban de los cuales esta prensa se hacía eco o era simplemente maniobras de desinformación lo cual ocurre donde quiera con un propósito dado también decían que por ejemplo se estaban produciendo deserciones masivas en su fila y por ejemplo eso que llegó a crear una suerte de vacío que por eso había gente que de pronto no había informaciones de la Sierra Maestra y decían bueno se habrá acabado la guerrilla pero no la guerrilla seguía ahí mortificando algunos historiadores a posteriori creen ahora o sea después no en aquella época que la bonanza económica de los últimos años de Batista con las grandes obras estas modernas sobre todo Batista tiene un gran impacto como ustedes saben yo creo que básicamente lo que define Batista perdón entre el año 56 desde que llegue en el 52 de una manera golpista que por supuesto que no aplaudimos pero yo creo que lo que lo que caracteriza a Batista en cuanto a crecimiento económico de Cuba que hay crecimiento económico per se en números en estadística innegable el que no lo quiera ver porque Batista le cae mal y porque Batista lo que fuese como pasa siempre el mundo pisó territorio de la familia pero esto es una realidad Batista se hizo crecer a Cuba como nadie nunca como nadie nunca y sobre todo comparado con lo que viene atrás del 59 pero yo creo que básicamente lo que caracteriza a Batista es desarrollo en ingeniería civil sobre todo más que arquitectura está Hilton pero que ingeniería civil entonces hay historiadores que dicen que ese desarrollo que además la ingeniería civil tiene esto puede ser que hace una manipulación ciertamente se ve si tú metes tres túneles en La Habana entre el 53 que ese programa vamos a hacerlo aquí y el 59 porque el último el de Quinta Avenida se acabó ya dentro del 59 si tú metes ese conjunto arquitectónico que es la plaza cívica que es una maravilla metes el puente de vacuna de agua en la ahí en la en la vía blanca y la vía blanca es un viaducto espectacular moderno con cuatro vías con un espacio toda esa serie de cosas que va haciendo ahí esto se ve y esto funciona como propaganda política hacia ti entonces hay historiadores que dicen que él hace todo esto Batista en el afán de dar un clima de tranquilidad de atraer inversión extranjera y de que aquí no pasa nada y que para esta funcionando bien que pena que este señor no dejaron hacerlo toda esta serie de planes que tenía por ejemplo yo me encontré hoy investigando me sigo encontrando con cosas me encontré con que tenía un plan que yo no sabía que se me quedó fuera del programa que hicimos aquí hace unos meses dedicados a la historia del aeropuerto internacional José Martín de La Habana que ya había un plan para que ese aeropuerto lo que iba a meter iba a ser allí tremendo aeropuerto mucho más moderno pensando ya en que venía la revolución de los jets pero claro llegó el jet y lo que hizo fue que todo esto lo metió retroceso retro como es la reversa de la turbina y todo esto lo que vino fue para atrás en la sección pero para que tú veas junto con todo esto en esta sección en Cuba de Uemia seguía el embate este a favor de maledicto y le dedicaron un espacio para reproducir lo que era el manifiesto de la Sierra Maestra rubricado por el propio maledicto pero señores ¿dónde que estamos? de manera que yo sí creo que francamente este Quevedo estaba enamorado de cuando digo enamorado déjame explicarlo bien porque para que no estén pensando que estoy diciendo lo que estoy diciendo enamorado que estaba fascinado con maledicto como tanta gente porque siempre ha habido rumores de que Quevedo era homosexual no me estoy refiriendo en este caso a eso sino que estaba fascinado como tanta gente con maledicto que iba a ser él ahora vengamos ahora después de esta introducción ahora para conversar con ustedes vamos a venir al asunto que son los 20.000 muertos cuando primero aparece esto de los 20.000 muertos es exactamente en el número 2 de Buemia en la edición del domingo 11 de enero del año 1959 con el titular bueno vamos a ver te lo voy a enseñar pero aquí tenemos acá ahí está el facímil de la gran mentira de Buemia ahí yo le di color y por supuesto la fotografía el recuadro que aparece en gris como youtube tiene sus normas éticas y no quiere que se vean imágenes de violencia ahí hay una foto terrible sin embargo yo te voy a mostrar aquí ahora a ver como yo lo hago y lo pongo aquí justamente para poder tapar esto pero para que tú veas aquí está vamos a regresar a mí ahora aquí está aquí sí está el original ok de Buemia a ver si se ve aquí aquí está el original de Buemia como te acabo de mostrar el facímil ahí pero aquí sí está exactamente aquí sí está exactamente la revista Buemia esto lo digo sobre todo porque ya como aquella vez a mí ustedes lo saben quizás deja eso pero a mí a mí sí me molestó la espadilla esa que me puso uno de los críticos de este programa que dijo que yo lo que hago es leer wikipedia y lo que hago es leer no sé qué como él no me conoce y además dijo nada dijo una barbaridad como él no me conoce él no sabe que yo estoy rodeado de cosas como estas de libros delante de mí libros detrás de mí que yo cuando estoy en la cama durmiendo cuando yo me muevo y muevo el brazo así yo formo unos tremendos desastres porque yo tuve una montaña de libros en la mesa de la noche y entonces no no es lo que lees wikipedia vamos a dejarlo el pobre que haya dicho eso el que lees wikipedia debe ser él porque el asunto es que por eso que te estoy mostrando esta revista porque tengo la fortuna que esta revista que tú estás viendo aquí cuya portada original perdí esta era de mi mamá yo crecí viendo este par de revistas la famosa número uno la famosa número dos pero el año pasado gracias a un gran amigo que se llama René Lois queridísimo que tuvo la cortesía que tuvo la cortesía de regalarme las cinco primeras bohemias encuadernadas que las tengo acá más un libro espectacular que se llama el libro de Cuba que es la enciclopedia de Cuba y por eso es que tengo repetidas estas bohemias por eso que te estoy mostrando ahí bueno eso que sale ahí que ya tuviste y vamos a ver la fotografía de los 20.000 muertos ahí están los 20.000 muertos esto sale publicado como ya te acabo de decir en el número dos de bohemia la edición del domingo 11 de enero del año 1959 y cuyo titular como estás mirando dice más y lo sombré en rojo más de 20.000 muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista y el inventario aparece para detalles para que tú lo sepas aparece entre la página 180 y la página 208 y es el último artículo grande de este número y como estás mirando ahí y como te mostré en la fotografía exactamente en la bohemia que te mostré frente a la cámara donde está la firma del articulista o del investigador o de lo que fuese no aparece por ningún lado entonces primero de quién es la autoría esto de más de 20.000 muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista ok unos dicen que este artículo que es el que después ha terminado apropalándose en el mundo entero vamos a regresar a mí alguien dice que este artículo es la autoría del propio Quevedo de Miguel Ángel Quevedo de la lastra de él que esto es de autoría de por cierto esa imagen que estás mirando ahí yo no lo conocía esto es un cuadro de Jorge Archer gran pintor cubano que hizo este retrato al óleo de Quevedo así que este estoy por eso que incluso le di crédito ahí dicen que esto es de Quevedo que Quevedo fue el que hizo esto mientras que otros dicen que esto es invención de Enrique de la Osa Enrique de la Osa que lo vimos ahorita ahí Enrique de la Osa fue director de Bohemia tras el exilio de Quevedo fue su director hasta el año 1971 de la Osa ya murió murió en el año 1997 era contemporáneo con Quevedo porque Quevedo nació en el año 1908 y de la Osa nació en el año 1909 o sea son contemporáneos ahora bien el 16 de julio del año 1960 Milán de Quevedo 16 de julio del 60 ya desencantado 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 después de haber sido para que tengas idea como te dije estaba fascinado tenemos hay una imagen ahí está Quevedo abrazado en los primeros momentos con el guerrillero patético a mí me da escalofrío después te digo güey me baño yo no sé después yo no sé lo que hago me baño con vinagre con vinagre me baño yo y tú sabes no sé busco un trabajo de brujería celta yo no sé qué busco pero yo no puedo quedarme con la impresión del abrazo del guerrillero patético esa manito que está ahí llena de sangre la manito esa y la otra por allá y el otro es aquí hay otra fotografía que estás mirando Quevedo con maledicto ok bueno yo conozco personas que de la generación de mis padres que conocieron a Quevedo mi padre que yo sepa no lo conoció que me dicen que Quevedo cosa que yo creo a pesar de que Quevedo termina su vida como él mismo dice en la carta que vamos a leer ahorita repudiado execrado despreciado todas esas cosas que veo yo creo francamente según me han contado estas personas Quevedo yo creo que era un hombre decente que se creyó un hombre con vocación democrática que se creyó que este era el mesías de la democracia de Cuba como se creyó tanta gente como se lo creyó Tamarco como se lo creyó mi padre no pero mucha gente se lo creyó mucha gente se lo creyó yo creo que Quevedo estaba por esa onda ya Quevedo lo que le bastó fue meses para darse cuenta que este señor que él admiraba era la gran desgracia de Cuba y el 16 de julio del año 1960 Miguel Ángel Quevedo pidió asilo político en la embajada de Venezuela y Bohemia se quedó sin su dueño y su director y por eso es que Maredicto designa a De La Osa como director de Bohemia esto que voy a comentar ahora yo no lo he podido comprobar porque me lo han dicho personas a las cuales doy gran crédito pero las cosas que yo sí sé y que yo digo en primera persona son aquellas de las cuales yo puedo dar fe porque las conocí o que las he leído de fuente o ok otras que no que vienen de estos puntos sin embargo que no son originales en mí yo siempre suelo decir que no es una información original en mí pero yo voy a citarlas como ajenas me han contado yo no recuerdo esto y esto es la Cuba que yo viví que sobre el año 69 Quevedo junto con Hilda Gadea que era la primera esposa del guerrillero patético la mamá de Hilda a quien sí conocí que me parecía que era una chiquita muy decente la hija del guerrillero patético con Hilda Gadea la peruana su primera esposa después él se casó con Aleida Marsh que es la mamá de Hilda en Cuba me contaron que Enrique de la Osa siendo director de Hilda Gadea y dos o tres personas más de de cierta notoriedad en en los perfiles de Cuba fueron invitados a la embajada mexicana a ver en la televisión de alguna manera tenían contacto para ver el alunizaje del hombre en la luna y que se enteraron eso y otra pose que estaban adoptando y que por esa razón de la Osa estuvo preso yo no lo sé quizás ustedes algunos de ustedes me pueden llamar y me pueden decir si es cierto o no pero lo dejo ahí a este nivel de información en este modo pero yo no puedo atestiguarlo a pesar de que las fuentes que me lo dicen son fuentes para mí confiables de gente que está muy enteradas de cosas que pasaron en Cuba ahora bien de la Osa como director he leído de allegados que él no quería ser director de Bohemia pero que maledicto lo presionó la periodista Tania Díaz Castro que es una persona de relieve aquí en Miami dice en Cubanet y yo tengo aquí yo me hice la nota a ver si la pongo aquí ahora aquí delante de mí cita aquí si voy a leer en este momento dice ella que ella dice que cuando lo conoció Tania lo conoció en la época en que Tania estuvo trabajando en Bohemia que creo que fue entre el año 68 que es el año de la ofensiva revolucionaria un año terrible el año 71 y Tania dice en este artículo en Cubanet que lo publicó estoy citando ok el día 17 de octubre del año 2016 y a mí Tania Díaz Castro las cosas que cita puntuales yo las creo confiables dice ella que para esta época dice ella estaba alcohólico estaba alcohólico Enrique de la Osa y en este artículo que escribe sobre él publicado el 17 de octubre del año 2016 en Cubanet como te cuento no sé si dijo otra cosa ahorita más pero es en Cubanet ok el artículo se llama mi verdad sobre Enrique de la Osa y dice y cito esto si lo voy a leer te lo voy a poner delante de mí aquí ahora dice siempre claro lo edité para que sea más breve dice siempre nervioso como si guardara una carga de culpas demasiado pesada y temeroso no sé por qué estaba comprometido con la dictadura castrista hasta los tuétanos tenía sus razones en un breve tiempo se supo que mucho de lo que Enrique había publicado en su famosa sección en Cuba de la cual yo dije ya que había sido fundador junto con Lechuga en el año 43 dice ahora aquí ahora esto lo digo yo pues esto lo dice Tania que lo que había escrito y publicado en su famosa sección en Cuba era falso o lo había exagerado multiplicado el número de bombas de los jóvenes terroristas terroristas es lo que eran en la lucha urbana eso era Ifejerio que estaba ahí en La Habana poniendo tú sabes aquí así como los ajusticiados por la policía de abadista estas palabras que Tania utiliza aquí yo que leo bien ustedes creo que también y esta es una mujer inteligente que sabe lo que escribe ella pone aquí jóvenes terroristas y la policía de abadista ajusticiados o sea lo cual quiere decir que es correcto que si la policía te ve a ti haciendo un acto terrorista la manera de pararte es dispararte con las consecuencias que acarrea el acto ella esto lo define como ajusticiados ok ajusticiados por la policía de abadista continuo dice ella pero sobre todo inventó aquella cifra que se hizo histórica la dictadura la siguió utilizando durante décadas donde afirma que la guerra contra batista había costado 20.000 muertos más adelante aunque esta nota que está aquí aparece desfavorable de acuerdo con la el puño y letra de de Tania respecto de Enrique de la Osa más adelante debo decir con toda sinceridad en el afán de un equilibrio que Tania elogia humanamente otras conductas de de Enrique de la Osa así para que no vean que yo solamente escogí el lado negativo así que creo que esto quede claro pero regresando ahora a mi narración aquí ahora lo que sí está claro es que que veo si nos vamos por esta aseveración de Tania sobre la autoguría de la guayaba sangrienta de la Osa aseveración que además por otro lado yo acabo de citar a Tania pero yo he estado aquí buscando hoy como loco y aparece de de parte de otras voces de relieve por lo menos en el exilio cubano y aquí entonces si tú te vas por esto de con el axioma este vulgar de Cuba de que o acaso español de que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que aguanta la pata que veo si no es el autor de los 20.000 muertos pero permitió la publicación de esta hipérbole insufrible es tan culpable como de la Osa o quien lo hubiese escrito o sea al punto que voy es que todavía hay mucha gente que dice que fue de la Osa y otros que dicen que es Quevedo y yo lo que quiero que quede claro aquí que el artículo como tú puedes ver después no este no es el artículo como tú ves y yo te mostré la revista no tiene firma no hay firma ninguna y por tanto yo haciendo no la verdad yo no puedo decir aquí que el artículo es si lo supiera lo dijera pero yo no lo sé que el artículo es originario en De La Osa que el artículo es originario en Quevedo en cuanto a las cifras en cuanto a las cifras no podemos decir que en la historia lamentable de la humanidad esta cifra de 20.000 muertos por razones políticas no sea posible o no haya sido posible o no haya sido real porque está la historia para demostrarlo ahí al punto que yo voy es que en Cuba en ese periodo yo sí creo que es imposible no hay manera que un país chiquito de todas maneras a pesar de que por su talla con una población bastante grande respecto a su sustentación territorial Cuba no es exactamente el caso de Nicaragua yo no sé ahora pero Nicaragua en el año 80 siendo mucho más grande que Cuba Nicaragua tenía 2 millones de habitantes que creo que es lo que tiene La Habana ahora ok de todas maneras 20.000 muertos si hubiera habido 20.000 muertos en Cuba en el periodo este badista es una tragedia nacional 20.000 familias enlutadas y eso estuviera en la calle a nivel ahí a flor de piel y no fue así francamente no fue así repito como dije al principio yo no quiero que aquí ustedes vayan a hacerse la idea que yo estoy demeritando la gravedad de esta cantidad de muertos porque no son 20.000 porque son 18.000 o porque son 15.000 o porque son 10.000 ya lo dije una muerte no es menos importante que 100 y 100 no es más importante que 100 muertes no lo es el problema está en la mentira la mentira porque además Bohemia lo que hizo fue cubrirse de mentiras todo el tiempo especialmente en ese periodo de los 50 como dice Tania que hacía de la OSA en la sesión en Cuba y como siguió siendo durante todo este periodo al punto que esta es una de las cosas por cierto estoy preparando un programa va a ser varios programas seguramente de las mentiras maledictianas pero hablando exactamente ahora de que Bohemia siendo un medio serio lo cual demuestra que maledicto es el rey Midas y la palabra Midas entre la I y la D tú le metes ahora la E y la R y pronuncia todo en tu casa que es lo que te sale eso es maledicto y así como el rey Midas todo lo que tocaba incluida su hija según la leyenda se convertía en oro todo lo que el rey Midas que es maledicto con la E y la R entre la I y la D convierte exactamente en eso en detrito todo fíjense que todo lo que tocaba desde toda la vida se convierte en detrito para no decir la palabra fea de manera que a Bohemia él tocó o Bohemia se dejó tocar por él y termina convirtiendo detrito en Bohemia y Bohemia entonces que es lo que hace se cubre detrito con estas mentiras al punto que en el programa que estoy preparando pero vamos a comenzar allá a mostrar esto aquí esta fotografía esto es una infamia ok ustedes han visto seguramente en estas webias están mirando ahí a ver si lo pueden ver ahí bueno creo que lo pueden ver ahí dice ahí bueno esto como tú ves esta creo que es una foto el chiquito jugando con los cráneos esta fotografía lo que dice es el padre el titular el padre le daba los cráneos de sus víctimas para que jugara o sea esta es una fotografía en la cual creo que a este niño que creo que es el hijo de Batista o uno de los de los hijos de la élite batistiana esta revista Bohemia creó la mentira de que el padre le da los cráneos a las víctimas entonces yo no sé para que un cráneo llegue a ese grado que esté pelado como aparece ahí tienen que pasar años y esto es un periodo que va del 52 al 58 ok saqué mentira pero además para que ustedes vean cuántas mentiras de maledicto y sus continuadores y por eso es que a mí me enfogona ver encontrarme con gente inteligente que yo he conocido que tienen orgullo en haber sido amigos de este señor que la fotografía es lo que deberían es quemarlas quemarle y decir me equivoqué me equivoqué porque esto es mentira porque esa fotografía eso es una infamia porque el chiquito lo que baja a un museo en Cuba de historia natural y entra allí y los cráneos eran creo que de indígenas y al chiquito lo dejan jugar con los cráneos y se hace la foto y Bohemia crea la historia que es el hijo de uno de los asesinos de Batista que se va a los cráneos para la casa y le va al chiquito para jugar hay que ser muy miserable y muy malo y de muy mala leche y muy mala persona que no va al cielo cuando se muera para hacer una cosa como esa además contra un niño ¿cómo es posible? cuando cualquier chiquito cuando está en una clase de anatomía o lo que sea incluso tú lo ves como se juega a nivel de figuración y de gráfica con la calavera la calavera es una cosa que a mí no pero hay mucha gente que la calavera y tiene manillas con calaveras y cuevas con calaveras y a los chiquillos le llama la atención la calavera y el esqueleto y te meto miedo eso es lo que pasó ahí y esta revista dirigida por Quevedo y después por De La Osa se llena de detrito con mentiras como esa eso es intolerable es imperdonable de manera que la cifra está a las 20.000 muertos aquí vamos otra vez para el personaje ese que dijo que yo no leo pobrecito aquí está este libro que te recomiendo que es Los últimos días de Batista este libro de Jacobo Macover o Machover ese es Macover te lo recomiendo buen libro flaquito buen libro Jacobo dice en este libro que la cantidad de muerte de los 800 repito otra vez esto no tiene importancia la cosa es desacreditar la mentira ok que fueron 800 muertos el investigador el doctor en economía de la universidad de Harvard Armando M. Lago en una aproximación muy inclusiva que que hizo una investigación que ha hecho de los muertos a ver si puede rebatir los 20.000 muertos fija el número de muertes en 2.719 ok de las cuales que aquí está al otro lado 64% 66% perdón 66.4% es del lado de Batista y 33.6% es de maledicto y sus múltiples acciones porque aquí está el caso estos 20.000 muertos de los cuales Bohemia alardea de una manera falaz estos 20.000 muertos son de los dos lados pero además de los dos lados en el caso de los muertos presentados por Bohemia en el artículo ese otra vez en este artículo que está aquí no está la gente porque no cabría sería la enciclopedia británica con esa esquela que han puesto cada uno ahí porque ahí está William Soler como tú puedes ver lo que sea Bohemia lo que recoge en este inventario que como te conté va de la página tal a la página tal suma en 898 ok pero además tú tienes aquí que en este caso no incorpora a las muertes de los combates en la Sierra Maestra y en la Sierra Maestra hay guerra están las fuerzas de Maledicto en la Sierra Maestra y están los casquitos y se producen combates y cuando se producen combates mueren de los dos lados entonces esta cifra no contempla eso pero además las cifras de Maledicto de los responsables o sea Maledicto mata a 912 personas como consecuencia del enfrentamiento a este y algunas de las muertes lógicamente están relacionadas con los combates en la Sierra Maestra y también luego en la guerrilla cuando él se mueve desde la Sierra Maestra con la famosa columna la 1, la 2, la 3 la 9 dice Camilo Camilo aquí está Cheto ¿te acuerdas de aquello? la famosa columna de Camilo guerrillero patético para Santa Clara ahí es muerto por el camino ok pero lo que ocurre es que el ejército de Batista o sea los muertos las tropas de Maledicto en la Sierra es 445 y sin embargo él le mata más a Batista que Batista a él la cifra es 487 o sea él le mata a Batista 487 soldados pero además en este conteo aquí caen que aquí hubo accidentes de Maledicto con jeeps de algunos de sus gentes ahí en la Sierra Maestra a otros en el caso de todo este mundo terrorista que él tenía metido en la ciudad de poniendo bombas hubo gente a los cuales le estalló le detonó lo que iba a colocar más además por otro lado Maledicto fusiló campesinos ahí en la Sierra Maestra que consideraba que eran delatores traidores que eran no cooperantes pero señores o sea por tanto definitivamente 20.000 muertos por ningún lado la cifra que dice la cifra que piensa este el doctor en economía Armando Lago Armando Lago dice que la cifra más grande que incluye todo 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 accidente el que estaba en el lugar equivocado todo de los dos lados es 2.719 muertes muertes que lamentamos muchísimo pero de 2.719 a 20.000 la mentira es flagrante gigante y por tanto este es el sistema que le han hecho creer a la gente que este sistema es que cuando en realidad el que se tiene muertos por borbotones es maledicto y sus continuadores hasta el día de hoy las estadísticas verdaderas cubanas señalan 10.000 fusilados en los primeros 10 años o sea ni siquiera con maledicto si vas a sumar balseros y cuanto Dios crió puede ser que lleguemos a 20.000 pero es que si vas a lo que él que era igual que su amigo de andanzas el guerrillero patético que era un vampiro que además no lo digo yo él le escribe cuando está en la sierra maestro en las cartas que le escribe a Hilda Gadea le dice vieja que eso es muy típico en Perú y en Sudamérica decirle vieja que es como decir muchacha chica mi amor no sé qué a Hilda Gadea le dice vieja esto no lo digo yo eso está en el diario de él el de las memorias a la guerra vieja o una carta ya estoy en la sierra estoy sediento de sangre este señor es un vampiro este el guerrillero patético que es otro personaje que aquí vamos a desarmar por hasta la suela de los zapatos hasta la suela de los zapatos porque eso era eso era el ser más abyecto y malo y terrible que de los que ha dado la humanidad es ese señor el guerrillero patético criminal como decía primero se fusila después se pregunta ok ni siquiera con todo eso posiblemente Cuba comunista llena de sangre como está de punta a cabo yo creo que no llegue ni siquiera a 20.000 10.000 fusilados en los primeros 10 años Cuba llegó a tener 35.000 prisioneros de conciencia que es el programa del persiguio político lo vamos a hacer aquí un país chiquito 35.000 prisioneros y en el discurso de maledicto en la plaza cívica en La Habana el día 8 de mayo del 59 tan temprano como el 8 de mayo del 59 aquí también te voy a poner la nota aquí que la tengo la busqué aquí dice maledicto quise decir que a nuestro entender la justicia revolucionaria ha cumplido ya su rol esencial aplausos que los tribunales de guerra revolucionarios han cumplido ya su rol esencial que ya los peores criminales han sido sancionados y que por lo tanto la revolución estaba segura de que había cumplido cabalmente su deber con el fusilamiento de más de 500 criminales de guerra o sea este señor el que está diciendo que Bohemia mató a 20.000 personas entre el 52 y el 58 este señor desde el día primero de enero sus palabras del día primero de enero del año 59 al día 8 de mayo del 59 ya mató aquí solamente en este conteo 500 personas 500 personas para terminar y comenzar a conversar con ustedes aquí está la carta de Quevedo que se la voy a leer ahora la biografía de Quevedo apunta que Quevedo abrumado como dice la canción por las penas intenta suicidarse primero y se lo se lo frustra el intento Agustín Aéz Obrón frustra que él se pueda suicidar pero luego Quevedo se va de Cuba este primer intento suicidio yo no sé si es en Cuba quizás que ustedes lo sepan o si fue fuera pero Quevedo sale se asila en la embajada de Venezuela va a parar a Miami llega a parar a Miami donde este programa se origina el día 7 de septiembre del año 1960 decepcionado después de haber apoyado a Maledicto y en el exilio empezó a editar la nueva revista La Bohemia que se llama La Bohemia Libre la editó en Miami la editó en Puerto Rico la editó en Venezuela la cual yo tengo algunos números aquí y finalmente se suicida ya después en el 60 y cuánto fue que se suicida creo que en el en el 65 69 se suicida de un disparo en la 100 con un revólver calibre 38 en Caracas y ahí ocurre que su amigo el periodista Ernesto Montaner publica la carta de despedida que Quevedo según cuenta Montaner que ya murió también le remitiera y que ha generado muchísimas conjeturas porque Montaner que es una figura también de porte de relieve en la Cuba republicana lo fue y también luego en el exilio es el padre de Carlos Alberto Montaner que no necesita presentación en este programa ni en Miami pero hay muchas voces que dicen a ver no lo estoy diciendo yo ok hay muchas fuentes que dicen muchas voces importantes que dicen que la carta es apócrifa que la carta es falsa que la carta es un fraude o sea hay quien dice que Quevedo no le hizo ninguna carta de despedida a Ernesto Montaner y se basa por ejemplo entre las personas que dicen yo nunca lo escuché yo si lo escucho lo digo yo se lo escuché decir sin embargo no pero he visto muchas fuentes que dicen que Agustín Tamargo públicamente me ha admirado Agustín Tamargo dijo alguna vez que la carta que recibe Ernesto Montaner de despedida de Quevedo es un fraude pero yo no lo sé la carta entre las razones que se aducen y que dicen que la redactó el propio Ernesto Montaner es que la carta original no existe ok ahora la carta se ha publicado montones de veces y yo creo que la carta es importante yo no me voy a proyectar yo no voy a decir si creo que la carta es auténtica genuina o no lo es porque no lo sé 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 está muy bien escrita como cada vez que viene la teoría de compilación que terminan siempre metiéndote el diablo en el alma puede ser que yo tenga en mi corazón alguna duda teniendo en cuenta que sabiendo que Montaner que era un hombre con un gran talento para todos escribía espectacularmente bien que haya escrito esta carta porque esta carta no sé yo siempre he pensado que en algunos momentos hay gente que ha dejado unas cartas suicidas espectaculares pero hay momentos que cuando la gente está harta el suicidio no da explicaciones porque para qué ya no da más le importan tres pepinos todo lo que quiso hacer ya no le importa y lo que hubiera sido entonces por tanto lo que hace es que se va para el otro mundo y que la gente interprete lo que le venga en gana hay quien sí además hay cartas suicidas que son espectaculares notas espectaculares por ejemplo el famoso Archie Gorky el pintor ruso americano que lo que hizo fue que se colgó en el patio dejó una nota que decía hay una fruta nueva en el árbol del patio una cosa espectacular era un artista pero el caso es que yo te voy a leer la carta y yo no sé si la carta es legítima es auténtica es real es verdadera es cierta o si es una carta apócrifa falsa pero para aquellos que nunca han escuchado la carta de despedida que Miguel Ángel Quebeo la escribe a Montaner fechada el día 12 de agosto del año 69 en Caracas es esto por la carta es muy importante porque primero es un hombre que está en un grado de angustia existencial arrepentido de todo lo que además está como que da la impresión de que como es el tipo que no se puede ni mirar al espejo pero por otro lado es un retrato tan grande tan grande de lo que pasó con esta generación en torno a maledicto que por eso es importante que yo te la lea vamos a poner la fotografía que es lo que tengo ahí la fotografía de lamentablemente la fotografía de Quevedo con maledicto y el guerrillero patético para comenzar a leerte la carta de despedida y la carta dice lo siguiente querido Ernesto cuando recibas esta carta ya te habrás enterado por la radio de la noticia de mi muerte ya me habré suicidado al fin sin que nadie pudiera impedírmelo como lo impidieron tú y Agustín Hayes el día 21 de enero del año 1965 sé que después de muerto lloverán sobre mi tumba montañas de inculpaciones que querrán presentarme como el único culpable dice entre comillas él de la desgracia de Cuba y yo no niego mis errores ni mi culpabilidad lo que sí niego es que fuera el único culpable culpable fuimos todos en mayor o menor grado de responsabilidad culpable fuimos los periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores arremetiendo contra todos los gobernantes buscadores de aplausos que por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud por sentirse halagados por la aprobación por la aprobación de la plebe vestían el odioso uniforme que no se quitaban nunca no importa quién fuera el presidente ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba había que atacarlos y había que destruirlos y yo en esto yo paro aquí ahora yo en equivalencia con lo que pasó hace cuatro años en Estados Unidos voy a repetir la frase no importa quién fuera el presidente ni las cosas buenas que estuviese realizando a favor de Cuba había que atacarlos y había que destruirlos el mismo pueblo que los elegía pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública el pueblo también fue culpable el pueblo que quería aguiteras el pueblo que quería chivas el pueblo que aplaudía pardollada el pueblo que compraba bohemia porque bohemia era vocero de ese pueblo el pueblo que acompañó a Fidel desde Oriente hasta el campamento de Colombia Fidel no es más que el resultado del estallido de la demagogia y de la insensatez todos contribuimos a crearlos a crearlo y todos por resentidos por demagogos por estúpidos por malvados somos culpables de que él llegara al poder los periodistas que conociendo la hoja de Fidel su participación en el Bogotazo comunista el asesinato de Manolo Castro y su conducta gansteril en la Universidad de La Habana pedíamos una amnistía para él y sus cómplices en el asalto en Cuartel Moncada cuando ya se encontraba en prisión todos somos culpables fue culpable el congreso que aprobó la ley de amnistía la cual sacó a Castro de la prisión tras el ataque al Moncada y fueron culpables los comentaristas de radio y televisión que la colmaron de elogios y la chusma que la aplaudió delirantemente en las graderías del Congreso de la República Bohemia no era más que un eco de la calle aquella calle contaminada por el odio que aplaudió a Bohemia cuando inventó los 20.000 muertos invención diabólica del dipsómano de Enriquito de la Osa que sabía que Bohemia era un eco de la calle pero que también la calle se hacía eco de lo que publicaba Bohemia fueron culpables los millonarios que llenaron de dinero a Fidel para que derribara el régimen los miles de traidores que se vendieron al barbudo criminal y los que se ocuparon más del contrabando y del robo que de las acciones de la Sierra Maestra fueron culpables los curas de Sotanas Rojas que mandaban a los jóvenes para la Sierra Maestra Servida Castro y sus guerrilleros y el clero oficialmente que respaldaba la revolución comunista con aquellas pastorales encendidas combinando al gobierno a entregar el poder fue culpable Estados Unidos de América que incautó las armas destinadas a las Fuerzas Armadas de Cuba en su lucha contra los guerrilleros y fue culpable el Departamento de Estado que respaldó la conjura internacional dirigida por los comunistas para adueñarse de Cuba fueron culpables el gobierno y su oposición cuando el diálogo cívico por no ceder y llegar a un acuerdo decoroso pacífico y patriótico fueron culpables los infiltrados por Fidel en aquella gestión para sabotearla y hacerla fracasar como lo hicieron fueron culpables los políticos abstencionistas que cerraron las puertas a todos los cambios electoralistas y los periódicos que como Bohemia les hicieron el juego a los abstencionistas negándose a publicar nada relacionado con aquellas elecciones todos fuimos culpables todos por acción o por omisión viejos y jóvenes ricos y pobres blancos y negros honrados y ladrones virtuosos y pecadores claro que nos faltaba por aprender la lección infalible y amarga que los más virtuosos y los más honrados eran los pobres muero asqueado solo proscrito desterrado y traicionado y abandonado por amigos a quienes brindé generosamente mi apoyo moral y económico en días muy difíciles como Rómulo Betancur Figueres Muñoz Martín Marín los titanes de esa izquierda democrática que tampoco tiene de democrática y tanto tiene de izquierda todos deshumanizados y fríos me abandonaron en la caída cuando se convencieron de que ellos cuando se convencieron de que yo era anticomunista me demostraron que ellos eran antikevedistas son los presuntos fundadores del tercer mundo el mundo de Mao Zedong ojalá mi muerte sea fecunda y obligue a la meditación para que los que puedan aprendan la lección y los periódicos y los periodistas no vuelvan a decir jamás lo que las turbas incultas y desenfrenadas quieren que ellos digan para que la prensa no sea más un eco de la calle sino un faro de orientación para esa propia calle para que los millonarios no den más sus dineros a quienes después los despojan de todo para que los anunciantes no llenen de poderío con sus anuncios o publicaciones tendenciosas sembradoras de odio y de infamia capaces de destruir hasta la integridad física y moral de una nación o de un destierro y para que el pueblo recapacite y repudie a esos voceros del odio cuyas frutas hemos visto que no podían ser más amargas fuimos un pueblo cegado por el odio y todos éramos víctimas de esa ceguera nuestros pecados pesaron más que nuestras virtudes no olvidemos no dice aquí nos olvidamos de Núñez de Arce cuando dijo cuando un pueblo olvida sus virtudes lleva en sus propios vicios a su tirano adiós este es mi último adiós y dile a todos mis compatriotas que yo perdono con los brazos en cruz sobre mi pecho que me perdonen todo el mal que he hecho Miguel Ángel Quevedo esta es la carta señores de Quevedo de despedida a su amigo Ernesto Montaner que ya te digo el debate la controversia si es real o no que te parece vamos ahora en este momento después de haber hecho todo este programa tan largo a nivel de como se lo hacía aquí de Perorata que te parece si ahora respecto de esto de los 20.000 muertos están las llamadas enseguida empiezan a llamar cosa que quiero agradecer muchísimo a través del 305-775-9696 este teléfono que tenemos afortunadamente gracias a Exit esta compañía cuyo teléfono aparece en pantalla y que nos ha dotado este magnífico sistema telefónico aquí que se llama Exity que además en la cual te tienes que apoyar no solamente para soluciones telefónicas sino para todo tipo de soluciones IT Exity se llama la compañía pero tú me vas a llamar ahora a través del 305-775-9696 para comentar acerca de este programa importante que ha tenido un montón de views en vivo ahí en este momento vamos a conversar ahora tú y yo lo que tú quieras decir lo que tú quieras preguntar confío tanto en ustedes que saben tanto de historia a través del 305-775-9696 para comentar este paquete terrible de los 20.000 muertos en la época de Batista todo lo que tú quieras comentar acerca de esto acaso preguntar vamos a la primera llamada a ver ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, ¿qué tal? ¿qué tal? a ver ¿estás ahí? ¿qué tal? te estoy escuchando me di cuenta que hay personas que tuve el sistema no lo entiende vamos a la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? buena noche Pepe ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? muy bien Pablo Luzverde Nueva York ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? bienvenido bienvenido gracias mira el muchachito de los cráneos era vecino amigo ah mira tú yo vivía bueno yo te he dicho vivía en Marianao ok yo vivía en en el 1706 de la calle 64 y él vivía en el 17 el 1710 ok y varias veces conversé con él él vivía con la hermana me recuerdo una muchachita muy bonita de ella y dos tías vivían en el segundo piso yo no hablé varias veces con él pero no tanto porque él era un poquito mayor que yo yo era un muchachito como aquello ¿era hijo de quién? de Nicolarde ok ellos 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 lo que dijeron era que esos tipos eran unos asesinos y que según ellos según el maledicto el papá llevaba a los cranes si no dicen que los llevaban y los metían en el sótano de la casa y entonces allí se morían y entonces después él jugaba con los cranes y me recuerdo él se llamaba César y la hermana Rosita la tía a las dos tías si no recuerdo cómo se llamaban qué cosa qué cosa al papá de él en varias oportunidades eso sí eso sí lo escuché de él en varias oportunidades lo llevaron al al pelotón de fusilamiento y le disparaban con balas de salva de salva eso lo hacía lo hicieron en LUMAP también increíble increíble la gente se desmaya la gente se desmaya de pánico pero claro no eso es una tortura increíble increíble este es el sistema el buen sistema el futuro de Cuba qué cosa sí yo no estoy seguro pero yo yo creo que él yo creo que él vino para acá en los en los años alrededor del 60 y o está muy viejito o murió ya tendrá 80 años bueno bueno yo tengo yo tengo 73 y él yo cuando yo tenía como dos yo creo que lo conocí cuando tenía yo tenía 10 años 11 y ya él tenía sus quizás 20 así que así que él está por los 80 o los 80 tendrá ojalá viva ojalá viva oye gracias gracias por la llamada gracias por ese apunte ok gracias a ti que tenemos gracias a ustedes señores tenemos las líneas llenas en este programa vamos a la próxima llamada a través del 305 775 9696 hoy los 20.000 muertos de bohemia qué tal cómo estás buenas noches prefe holmo qué tal cómo estás bienvenido buenas noches primero voy a los 20.000 muertos ok voy ahí eh siendo yo un muchacho te estoy hablando de 11 o 12 años ok eh había un vecino de nosotros una amistad una persona muy muy pero muy 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 inteligente muy increíble eh un hombre de ciencia su nombre era José Luis Arango él murió desgraciadamente antes de yo irme de Cuba ok pero era una persona muy muy increíble y un día en mi casa hablando yo siempre te he dicho que yo tenía eh tengo un tío que era eh afecto al gobierno ok y estaba la conversación y entonces sale la de los 20.000 muertos y él le dijo mira tú me vas a perdonar pero este periodista este periodista y este periodista hicieron un receso una búsqueda y le llevaron a Miguel Ángel Quevedo la lista de me acuerdo del número que era 709 o 708 por ahí era creo que lo puse en los comentarios lo cual es terrible entendemos pero bueno exactamente exactamente de muertos confirmados con nombres apellidos y dirección y Miguel Ángel Quevedo dijo que no que no es que eso no se podía publicar él negó esta información inclusive ellos le dijeron que muchas de las fotos que aparecían era de personas que morían porque no tenían vivienda o porque eran como le llamamos aquí homeless borrachos y los usaban en la mogue para para justificar ese proceso los 20 mil muertos y él estoy hablando de que él dice entre 708 yo no me acuerdo 708 709 recuerdo exacto recuerdo la conversación como si fuera ahora concuerdo contigo lo mismo es uno que mil lo mismo es triste uno que mil pero aquí lo que hay que hacer aquí es decir que mentirosos son para seguir obligando aclarar la verdad aclarar la verdad Miguel Ángel Quevedo puede haber dicho lo que sea y puede haber hecho lo que sea pero el culpable siempre va a ser él porque él era el responsable de todo lo que se publicaba en bohemia por eso terminó clarosamente como terminó exacto pero a la verdad que a Olmo yo creo que si algo se puede decir en su defensa yo creo que el suicidio de Exxonera era un hombre que seguramente estaba lleno de culpas la conciencia no perdona la conciencia no perdona la conciencia no perdona cuando la persona tiene vergüenza si la persona no tiene vergüenza no eso es importante eso es importante fíjate que él es uno él se va enseguida él se dio cuenta que metió la papa hasta la cintura estaban enamorados de este señor enamorados de este señor fascinado como él como él mucha mira hay una persona que puso en los comentarios ahí ahorita vamos a ver que yo se yo se lo acepto que que Agustín Tamargo estuvo de acuerdo con eso al principio si lo estuvo yo para mí para mí Agustín Tamargo es el último Quijote de la libertad por Cuba no lo negó nunca y no lo negó nunca pero mira Agustín a Tamargo que vale es el otro que yo conocí no no por su te digo cada vez que yo cada vez que yo me voy a referir a Tamargo voy a hacer algo porque a mí me gusta poner cosas a él claro yo me refiero a él como el último Quijote por la libertad de Cuba porque Agustín Tamargo lo fue lo fue Agustín Tamargo fue un un personaje increíble y es una lástima es una lástima Pepe que que la la ceguera que consumió a esa nosotros por desgraciadamente o por suerte nosotros éramos muy pequeños en esa época pero la ceguera que consumió a esa generación fue 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 ceguera por una serie de circunstancias que hemos explicado Olmo oíme gracias gracias un abrazo oye y antes antes de que antes de que corte no tengo como agradecerte lo que hiciste con la foto del ático porque eso ha inmortalizado a todo el ático porque ya no es el ático no ya no es el ático de Pepe ahora es el ático del Pepe la tengo que ampliar voy a agregar mascaritas ok oye un abrazo un abrazo un abrazo que bien señores gracias a la llamada de Olmo y gracias a ustedes están las líneas llenas desbordadas cuéntame la próxima llamada que tal adelante ahí bien Pepe y ustedes por ahí a ver ahora si se puso bonito cuénteme mi querido Baracutei Pedro Arencivia como estás bueno tengo ahí bien gracias a Dios no tengo bastante para ti para decirlo te voy a decir que yo oí oí en vivo a Agustín Tamargo afirmarte que la de que era víctima de la carta esa tú lo escuchaste yo lo oí porque yo había llegado de España donde ya yo tenía el el club mío y había pues publicado esa carta y todo eso entonces cuando yo llego acá un familia mío en su carro tenía pues el programa de él y entonces lo oí de su propia de su propia voz mira antes de empezar te voy a leer algo de Enrique Meneses que es un español que fue que estuvo desde mayo del 57 hasta marzo del 58 ¿eh? ¿por qué escribió el artículo en Bohemia? bueno sí un gran artículo fíjate que la foto en que aparece un barbero campesino pelando a Fidel y todo eso ese artículo es de Enrique Meneses bueno te voy a es un fragmentito esto es a un tal salva que parece que es un amigo de él que le había escrito algo en el blog ya él murió con 83 años dice hablas de batistas sin tener más referencia que lo que dicen los castristas la mayoría de los cuales no vivían entonces yo estuve 11 meses en la isla de mayo del 57 a marzo del 58 de los que cuatro en Sierra Maestra así es que veía cómo se vivía en Oriente y en La Habana el pueblo no pasaba hambre te lo puedo asegurar la represión empezó con el desembarco de Castro en el Granma en Niquero fin de la cita mira ese hay dos cosas importantes para aquellos que dicen que Batista era un dictador bueno si era un dictador era un dictador muy particular primero porque tenía libertad de prensa porque las pocas veces que se interrumpió la libertad de prensa por las cosas que tú dijiste por hechos muy específicos y muy eso después de terminar esa censura se podía publicar todo lo que se había dejado de publicar o sea había libertad de prensa y segundo y segundo el sistema judicial era independiente del ejecutivo lo había claro que lo había que esa fue una de las causas por las que empezaron después de los asesinatos aquí en Fayú hace unos años la gente en un evento sobre el libro cubano en el exilio vino la gente de Archivo Cuba María o María Pino como le quiera llamar pues su padre fue brigadista al 2506 y lo asesinaron porque estaba vivo cuando estaba herido bueno la cuestión es que hay un muchacho que trabajó en Archivo Cuba puso los gráficos de los asesinatos de las fuerzas de Batista y los asesinatos de la fuerza antivatistiana oye una correlación súper grande desde un punto de vista estadístico yo diría que era más 0.9 que concuerda con esto que dice con esto con lo que dice el español enrique 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 las cifras de yo te voy a decir después las cifras de largo que han bajado bastante pero hay una lo que llamamos en matemática una perturbación porque es que tienen María lo dice bueno una información con los cuatro volúmenes del consejo de estado compadre esa información hay que verificar y superverificar la filtrada y volverla a filtrada pero bueno mira voy a decir algo en la guerra de independencia de 1895 a 1898 hasta agosto de 1898 todo el mundo sabe cuando empezó la cantidad de mambices la cantidad de mambices muertos fueron no llegaron a los 11.000 eso aparece en el segundo tomo de la forja de una nación del historiador oficialista Rolando Rodríguez entonces y los mambices cuando y los mambices el ejército mambica en toda esta etapa tuvo 55.000 miembros no que haya habido en un momento 55.000 sino bueno cuando suma era 55.000 entonces dice coño y no llegaron a 11.000 los muertos 20.000 en 7 años oye por dios mira el historiador que para mí es un historiador muy serio además tuvo su etapa en contra del catrismo Tony de la cova dice con respecto a de dónde surgió los 20.000 muertos eso aparece en el artículo debate dos puntos bohemia quevedo y el revisionismo histórico bien dice así el 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 expresidente Ramón Grau fue quien primero lanzó esa frase que bohemia dio como verídica a pesar de que la lista de muertos que publicaron no llegaban a mil bohemia no nunca hizo un esfuerzo serio por obtener la verdadera cifra como luego efectuó el doctor Armando Lago bueno te diré que en el 1901 ya a punta de lápiz el porraco cubano Carlos Carlos Rolós y su ayudante ya habían publicado con la ayuda del gobierno norteamericano y los listados y está en internet ese listado de todos los caídos en la guerra de independencia entonces le puedo decir que en los años 90 del siglo XX cuando era director del del instituto ya desaparecido instituto de historia de la revolución cubana y cuyo director era Jorge Enrique Mendoza ya se había hecho esta investigación y no la y no la dejaron publicar por ningún lado Pedro por ninguno por ninguno mira gracias con respecto al muchacho ese es César Neocolardes Moreno la de los cráneos es de los años 40 en el museo antropológico montané vaya si le hubieran puesto la cabeza reducida que está ahí en el museo montané que es donde yo estudié en mi carrera vaya hubieran dicho que también la foto es que era un oficial la foto en montané en montané un gran museo cubano que es el que tenía el famoso el ídolo del tabaco dime tú vaya y que fue en una excursión escolar que llevaron a los niños vaya vaya en cualquier momento aparezco yo y no y no digo eso porque un familiar mío muy cercano practicaba esa religión aparezco yo con antropólogos mexicanos y todo eso allá en Cuba en todo con toda una serie de los orichas y toda esa la cifra la cifra hasta ahora con la perturbación esa que te hablé es de 1588 ok de que Batista había matado 1588 recuerda ahí hay metido cuatro tomos del consejo de estado y que la fuerza antibatistiana había matado a 444 al edicto y su gente según esa misma estadística que es eso aparece en un artículo pero es tomado de archivo Cuba 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 es de 1814 o sea ha superado ha superado grandemente hay hay muchas cosas ahí pero es cuestionable que pero si fue falso si no es legítima la carta coño como dice verdades porque ahí no veo ninguna mentira como dice verdades eso sí es verdad gracias un abrazo un abrazo a ti gracias eso sí eso sí es cierto si es verdad o no la carta pero dice pero como dice verdades eso me parece una maravilla señores vamos a la próxima llamada que tal adelante qué tal cómo estás sí buenas noches Pepe qué tal qué tal bienvenido cómo estás sí estamos bien Pepe quería decirte que yo conocí personalmente a Nicolás de la calle a él lo oficina porque Fidel Castro se encuentra por los años sesenta y siete sesenta y seis no me acuerdo exactamente a un capitán del ejército rebelde que estaba babu Fidel ya había dado la orden de que todos los oficiales rebeldes tenían que afeitarse parece que el único que podía usar la barba era él entonces este oficial le dice que él se iba a dejar la barba hasta que no fusilaran a Nicolás de Roja porque Nicolás de Roja en Oriente le había hecho daño a su familia o de alguna forma el hijo estuvo preso también el hijo sufrió mucho en la cárcel por múltiples razones que no es necesario mencionar ahora pero sí fue la muerte en el local de Nicolás de Roja padre César en la cárcel no tuvo una actitud buena porque tenía ciertos fallos morales pero bueno cumplió su condeno y salió en libertad yo no sé si vivirá ahora en el exilio no sé dónde estará pero esa es la historia de fusilamiento de Nicolás de Roja oye gracias mi nombre es José Cicolín gracias gracias tocayo José por esa información y sobre todo por ser breve gracias un abrazo que bien que bien vamos señoras a la próxima llamada aquí a través de 305 775 9696 en este programa dedicado hoy a esa gran falacia de los 20.000 muertos de la época de Batista que tal como estás buenas tardes Pepe que tal ante todo como siempre quiero felicitarte a ti tu programa y a tu esposa que es tu tu mano derecha este mensaje que yo quiero este mensaje que yo quiero hablar que quiero mandar no es para los cubanos verdaderamente este mensaje que yo quiero mandar es para los jóvenes intelectuales latinoamericanos y europeos que están ensimismados con los sueños de los cantos de cinema de Cuba simplemente que sea la pregunta por qué por 63 años el gobierno cubano ha tenido que tener un departamento ideológico el sistema lo necesita claro claro entonces esos muchachos que hablan sueñas y son al final los que van a ser nuestra sociedad porque son los pensadores de hoy que se están formando para el futuro que se sienten y piensen por qué por qué un gobierno tiene que tener un departamento ideológico la prensa la prensa el cine y cuando estás en el comité de base de la UJ6 y sale la gente a la escuela del campo y aquí hay un personaje que se llama el político yo tuve un amigo que me decía que el político era el brujo de la corte el brujo de la tribu perdón el brujo de la tribu tiene que tener políticos solo que es un tipo que le pagan para que esté todo el tiempo comiéndole el cerebro a los demás es un sistema espantoso espantoso porque además vive de la mentira porque esa gente lo que hace es meter mentiras ¿sabes? meter una mentira y sustentarla 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 es un desastre de sistema yo sé que tú tienes muchos seguidores latinoamericanos jóvenes jóvenes y a esos intelectuales que se dan simplemente esa pregunta no pero fíjate fíjate que afortunadamente tú los ves en los comentarios que están claros y que comentan cosas que a mí me satisface porque no vienen a retar ni nada quiere decir que están prestando atención porque mira ha pasado tanto tiempo ya ya han pasado ya ha pasado mucho tiempo ya ha pasado mucho tiempo y los cuentos se los hace a todo el mundo tú sabes por eso es que estos medios ahora funcionan oye gracias por tu llamada gracias por ese apunte vale muchas gracias por atenderme claro gracias gracias señores y las líneas llenas y tenemos todavía aún que hacer los comentarios escritos que tal como estás si si que tal que tal baja tu radio tu fuente si que tal como estás estoy mal porque yo necesito que tú sigas batallando y abriéndole la mente a los que están en los Estados Unidos de lo que es Cuba y lo que es Manerito y lo que es Raúl Castro y lo que es todo eso claro para eso es para eso es para eso es yo yo quiero que tú no te dejes te salgas mi hermano tú eres la voz cantante igual que ser esto es Fabián que está en la poderosa dando las cosas de Cuba yo quiero que tú sigas viviendo la vida que tú has vivido y que ayude a todos los cubanos que se enteren bien de la hipocresía de todos los cubanos que hay en Cuba esa es la idea esa es la idea esa es la idea y veo que estás emocionado gracias por el apunte te quiero mucho te quiero mucho porque tú tú llevas el entendimiento de lo que es Cuba tú llevas el entendimiento de lo que es Cuba gracias oye gracias tienes razón y a veces fíjate a veces que uno no habría de hacerlo que a veces a uno la pasión le embarga y cuando te apasiona pierdes pero bueno imagínate oye gracias por tu llamada la próxima llamada que tal que tal como estás bienvenido que tal como estás ok estoy hablando con el director del programa es que ahora mismo ahora mismo que tal como estás mira yo quería hacerte una pregunta y que usted me diera una respuesta yo voy rápido al programa porque se llama Raúl Castro cuando él el padre de ese señor no es su hijo yo no sé yo no sé esa historia siempre ha habido rumores que él que él es ilegítimo que era hijo de un empleado el viejo Castro yo no sé esa historia entonces dicen que no se parece que es bajito que es achinado y es cierto que no se parece pero la genética es así esa parte mi querido amigo porque tú yo no la sé quizás alguien la sepa pero bueno no veo tu programa todos los días por la noche oye gracias pero yo pero yo quería saber porque el mayor se llama Ramón y después está Fidel y se parece muchísimo se parecía muchísimo Ramón y Maledicto como se parecía muchísimo muchísimo como usted le dice pero yo quiero explicarle como decirle al mundo yo me siento mal porque la gente te dice Raúl Castro ese no es familia de esos sin vergüenza sabrá Dios cómo fue no sé no sé yo tampoco lo sé yo tampoco lo sé vamos a oye gracias por tu llamada y vamos a ver si un día podemos averiguar eso y dar una explicación acá pero yo no voy a dar una explicación de algo que yo que yo no sé pero siempre ha habido ese rumor que puede ser simplemente un rumor que tal la próxima llamada cómo estás sí sí buenas noches Pepe es Manuel Manuel cómo estás bien bien no ojalá que Pepe que todos los que ayudaron a Maledicto que muchos de ellos están allí hubieran tenido la vergüenza que tuvo que tenéis que haberse pegado un tiro todo y voy a ser breve yo sinceramente ojalá que en vez de Batista hubiera estado Pinochet otro baile hubiera cantado gracias Pepe oye gracias y es rápido perdón caray Manuel es rapidísimo y mete una cosa durísima ahí no a ver vamos a la próxima llamada qué tal adelante cómo estás sí buenas noches Pepe yo soy el doctor Pedro García Montalbano soy oyente tuyo desde Radio Mambí gracias doctor cómo estás ante todo quiero felicitarte a ti y a tus oyentes que disfrutan de tu programa de tan alta calidad gracias yo te puedo te puedo decir lo que un niño de 7 a 8 años que era la edad que yo tenía en 1958 le oía decir a su padre mi padre trabajaba era gerente de una compañía publicitaria lo que hoy en día aquí se llama marketing y tenía por relaciones de trabajo negocio con y también con la competencia que era Gaspar Pumarejo sí entonces mira yo siempre le oí decir a papá que esto de los 20.000 muertos era una cifra apócrifa claro pero mi padre no no creía que había sido invención de Quevedo me recuerdo que él mentaba previamente antes que a Enrique de la Osa a Carlos Frankie que fue el primer director que tuvo el diario periodista que se alzó con Fidel en la sierra es lo que yo le oí siempre decir a mi a mi padre y a mis tíos ahora bien quiero salirme si tú me lo permites para decirte la la diferencia del contraste de la dictablanda de Batista con la dictadura de Maledicto mira aquello era insoportable por las noches se ponían bombas casi todas las noches en la sierra de mi casa en un álamo grandísimo que había pusieron una bomba ahí que ahí no vivía nadie del gobierno de Batista ni nada y desgajó era un árbol casi centenario lo desgajó que llega a pasar una persona mataba a un infeliz por gusto tú sabes chico no era un verdadero terrorismo eso lo recuerdo yo entonces mira te voy a hacer esta anécdota porque todos los cubanos en mayor o menor grado de mi generación tienen que haber oído hablar del terrible coronel Esteban Ventura Novo claro mi padre tenía un empleado muchacho joven que lo lo cogió preso Ventura y en aquella época decir que lo habían llevado para la quinta la quinta estación de policía era similar a que ya estaban muertos entonces mi padre el padre este muchacho que acusaban de terrorista del 26 de julio se le arrodilló a mi padre en la sala de mi casa y como mi padre era el gerente la compañía le pidió que por favor que tratara de mediar papá pidió una entrevista con el coronel le dijeron que el coronel no no daba entrevista entonces mi padre dijo bueno pues yo hablaré con mi amigo el señor Goarmestre ok y el sargento o el carpeta que estaba ahí le pidió espérese un momentico bueno el cuento corto es que mi padre el coronel Ventura el famoso hombre del traje blanco le dio la entrevista a mi padre mi padre se presentó con su tarjeta de negocio le dijo mire coronel yo ha pasado esto este muchacho yo doy fe por él le dijo este mire señor García esta gente son comunistas no son estudiantes como ellos la imagen que ellos proyectan si esta gente cogen el poder le van a cortar la cabeza a usted y a mi y yo respondo ante el presidente por limitar o terminar la violencia yo voy a hacer una cosa si yo lo están investigando si él no está metido en nada entonces dijo espérese un momento y llamó por el intercomunicador vino un mujer de eso ayudante Rulano de tal mi papá vio el movimiento y dice si es que anoche bueno entonces le dijo a mi padre mire el muchacho parece que no está metido en nada pero tiene una novia y la novia el hermano era del 26 de julio si usted me garantiza fíjese bien yo no quiero saber que él está en el territorio nacional si usted me garantiza que yo lo suelte hoy por la tarde después que lo bañen y lo acicalen un poco porque él está un poquito sudoroso ya tú te imaginas el tipo de sudor que tenía porque le pasaron la mano nada más ya iban a lanzarse más profundo pero mi padre mentó a gobermese y eran lo que le llamaban en aquel tiempo las fuerzas vivas se respetaba mucho eso quería sacar al chiquito del país y entonces mi padre se tuvo que comprometer con mi padre era mi padre compraba bonos del 26 mi padre no era batistiano pero él se comprometió con ventura y ventura tuvo esa cortesía o como quiera llamárselo y eso no existió después que no 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 oye oye gracias por esa historia mi padre sacó fíjate que de ahí mi padre llamó al papá del muchacho y se fueron para el aeropuerto Rancho Boyero y los vuelos a Miami estaban así como ir a a barradero así era yo sé y si no se iba por el aeropuerto te ibas por aerobías oye lo sacaron para acá para Miami y le salvó la vida pero te hago esta historia que se sale de los 20.000 muertos pero para que los que me están escuchando tengan más o menos una medida de cómo era la dictablanda aquella tan cruel de de Batista gracias mira oye era cierto el que no se metía en problemas y era un terrorismo fuerte no se podía vivir ese es mi testimonio muy buenas noches ok gracias muy buen programa gracias por tu llamada vamos a tomar otra llamada para señores a continuación hacer los comentarios ¿qué tal? ¿cómo estás? baja tu fuente baja tu fuente sí baja tu fuente baja tu fuente ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches Pepe está más decirle sin número de gracias gracias por los programas que está haciendo gracias y yo me he dedicado desde que estoy siguiendo de la radio a seguirlo ahora en youtube que todavía se nos hace más fácil claro y grabarlo y mandarlo para Cuba que bueno para esos cubanos muy bueno muy bueno que esos cubanos vean estos programas porque ha sido más que exitoso y que la gente conozca la realidad claro hoy te comenté cuando pusiste ese tema en facebook que yo fui amigo personal y lo vi yo con mucho cariño con mucho respeto de Enrique Laosa ah ok ¿de Enriquito o de Enrique? no no de Enrique 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 está aquí Enrique está aquí yo sé yo sé el fotógrafo estuvo mucho tiempo trabajando bueno pero vamos al tema los jueves yo tenía como como algo mío salir con Enrique a hacer las gestiones que él necesitaba Enrique no tenía cargo Enrique era te digo él me confesó a mí que él hizo esa esa nota ok y él no se sentía nada orgulloso de ese escrito que hizo no sé si tú sepas Enrique era muy amigo de Chivas ajá era como como hermano de Chivas Maredito el hijo de puta para decir la palabra de la como real ley era salido de las filas del partido y conoce Enrique desde la época que era estudiante que visitaba Chivas en el norte serrano desde ahí de desvedado y él sí me comenta a mí de que él hizo el escrito y él nunca créeme que lo que estoy diciendo en la verdad nunca se sintió orgulloso después a los años yo lo conozco ya con 70 y pico años y lo vine viendo hasta hasta que muere y si no me equivoco fue en el año 96 donde murió donde murió de todas maneras eso se puede averiguar no no está la biografía ahí está fácil la biografía de encontrar en qué año murió porque yo salgo de Cuba yo salgo de Cuba en 96 y yo sí me acuerdo que yo fui al velorio de él claro en la personera de Rivera Rivero Rivero por eso te estoy diciendo yo tuve mucho contacto con Enrique viví en el Vedado un penjado que si no más no me recuerdo ese penjado se lo dio Lázaro Peña a él y en el penjado había un mural en el principio de ese edificio que se lo había hecho Porto Carrero y después a los años pintaron ese mural que había en el lobby de ese edificio que era entre 21 y 19 ahora no te puedo decir exactamente porque ya yo de Cuba hace muchos años y él decía mira lo que era esto que esta gente pintaron este mural y si me preguntas algo Enrique te lo voy a decir con la verdad con la verdad es verdad que él cometió un gran error pero él estaba ciertamente comprometido por alguna razón que la cual yo no investigué con el sucio dicho él que estaba comprometido con esto porque venía tú sabes cuando anda llegando yo no voy a justificar yo no voy a justificar lo que no se puede justificar que entre telas había ahí que pena él no se sentía orgulloso de eso no te creo te creo te creo te creo y hemos estado arrepentidos y me pueden llamar yo siempre he tocado de comunicarte incluso cuando hiciste ese programa de Pastorita traté de entrar no podía porque cuando aquello no tenía este tipo de pizarra que tiene hoy en día porque Pastorita era mi vecina y yo nunca vi en el apartamento de Pastorita yo nunca vi un retrato de Fidel sí vi muchos retratos de ella con Juan Manuel Marquez la razón no la sé Juan Manuel Marquez que era el segundo a bordo de la travesía de Grama de Grama eso sí lo sé pero nunca entendí porque yo era muy muchacho era un niño y porque ella no tenía una foto con Fidel porque con aquello Fidel era Fidel Fidel y toda joder aquella parece que tuvieron alguna discrepancia o no sé qué yo pienso yo pienso que por ahí va y le digo más yo trabajé durante muchos años con Conchita Fernández ok a lo mejor usted se acuerde quién era claro secretario Fidel en la principio de la revolución bueno eso es una historia más larga yo soy de tu grupo de tu partido el partido en contra de ellos yo no soy del partido yo soy de los anticomunistas 100% con muchas razones pero por circunstancias de la vida trabajé con ella y aprendí muchas cosas de ese mal sistema del daño que le han hecho a ese partido no, no, es terrible es terrible que no puedes imaginarlo y nosotros a veces especulamos y todavía es mucho más de lo que nosotros seamos capaces de decir mucho más oye, gracias te doy las gracias te doy las gracias a ti quise ser breve pero no puede ser posible ser breve de una cosa tan pero tan importante como la pones cada día yo no sé cómo tú saques estos temas eres estás fuera de serie papá oye, gracias y ojalá pueda conocerte un abrazo y fomentar de que esto es que la gente en Cuba tiene que verlo y tiene que vivirlo porque es la realidad de nuestro país que la hayan ocultado por todos lados y la han manipulado y la han hecho tierra eso se está acabando porque estos medios ahora sí se cuelan allí oye, gracias un abrazo bueno, se cuela claro que se cuela y yo estoy haciendo todo lo posible porque se siga colando muchas gracias y gracias a ti a la directora como le dije a tu cosa gracias, un abrazo muchas gracias y buenas noches buenas noches señores después de esta llamada mira, ahí está el 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 anuncio este de la parodia que hice del disco de Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band que ahora se llama Sgt. Pepe Ático Club Band ya hay un collage ahí de muchos de los seguidores de este programa algunos de los cuales no he podido poner porque muchos de ustedes tienen en el avatar o en el loguito de cuando hacen la llamada cuando hacen el comentario en que están muy chiquititos o están de cuerpo entero por ejemplo me pasa eso para que lo sepa nuestra querida amiga Yasmín que siempre ya es León es muy chiquitito y otros lo que tienen es un avatar que no es un avatar como tal sino que son las iniciales pero he conseguido más fotos de manera que prometo que ampliaré esto va a ser el día 5 de junio el domingo 5 de junio nos vamos a encontrar en el Tropical Park como buenos amigos que somos y esto que está aquí esa parodia del disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band los Beatles la vamos a mandar imprimir va a haber varias para que ustedes cada uno se lleve a la suya a la casa y están ahí ahí están tanto y Olmo acaba de mencionar eso así que vamos a hacer unos comentarios señores para cerrar este programa hoy que ha sido tremendo dice Rolly el palomero dice Pepe la revista fue cómplice de la dictadura maledictiana y yo aquí en Miami tuve ediciones del 59 del 60 y 61 elogía mucho a los castristas recuerdo a un periodista que publicó algo si la revista era pro era pro lamentablemente bueno y después si después venía peor aún porque más esta revista si la dejaron viva el resto fue eliminada Rolly otra vez del dictador Raúl Castro y se burlaban del periodista comenta Rolly Mildred Conde dice felicitaciones por cada programa excelente gracias Mildred por ese comentario y security officer dice buenas tardes profesor y eso profesor y Adolfo González que me dice muchachón dice saludos muchachón tus programas todos son súper buenos muchachón eso me da mucha gracia eso Juan Ceballos muchos años de mentira 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 pero para eso para penetrar la mentira Eliezer Elías buenas noches Pepe Familia saludos desde Brasil señores Eliezer desde Brasil Steve Malke Parro que está en Canadá dice buenas noches Pepe Millie saludos a los amigos del canal la abuela de mi primera esposa trabajó en Bohemia lamentablemente era una comunista irredomable no obstante a eso seguí comentando Steve Malke Parro Valdez Olmo que llamó y dice Miguel Ángel Quevedo le hizo un daño enorme a la república por eso no aguantó el cargo de conciencia y se suicidó comenta Olmo y Cuba Hoy dice gracias por tu programa gracias a ti Cuba Hoy y Apalashanvila dice además de la mentira creo que fue un experimento social para estudiar cómo adoctrinar con la mentira claro que fue de esa manera y lo han conseguido Carlos Ramírez Pepe buenas noches esa fue la gran mentira por eso Quevedo se pegó un tiro por lo menos tuvo tu decencia creo yo JL Circo Circo hice un saludo Pepe también a su esposa super tus programas y yo la Bohemia nunca la leí pero en mi casa se agarraba para el baño como para el sanitario y yo la leía me gustaba los fines viernes que llegaba esta misma la comunista que íbamos a hacer Manuel Rodríguez en la carta póstuma Quevedo lo desmintió en carta póstuma Quevedo lo desmintió Jan Santiago otro excelente programa Pepe saludos por cierto de la carta online hay hay a veces diferencias de de una fuente a la otra en párrafos donde estará la real eh joven alemanes en casa de mis abuelos había un montón en esas revistas web incluía esa edición junto a todas las primeras del 59 yo las leía vorazmente y me llamaba la atención los 20.000 muertos fue un gran paquete eso jazmín león ven está la buena amiga jazmín león ahí dice yo leí la carta muy triste sobre todo porque ya el daño estaba hecho y que bien hecho ha durado 63 años maldita familia esa la familia de los maledictos claro que sí carlos ramírez si lo importante en este asunto no si lo importante en este asunto es la complicidad que tuvo huemia para ayudar a maledictos a tomar el poder con la mentira si lo importante es lo que quiere decir él madelaine de armas señores acaba de hacer un super sticker gracias madelaine por esa contribución te agradezco muchísimo y ricardo rodríguez dice cuba es una gran mentira día a día mienten exponencialmente son 60 años mintiendo Lorenzo Campos saludos Pepe y Milio bendiciones buen programa yo conservaba por tiempo las tres primeras bohemias por allá se quedaron aquí se consiguen ¿sabes? aquí se consiguen aquí se imprimieron se reimprimieron como en los años 90 Jesús González Macías Pepe yo me tomé el trabajo de revisar la crónica roja de todas las revistas bohemias del 52 del 59 en la biblioteca nacional las cifras de muertos a mí me dio algo más de 2000 sobre un cero y es una pena y Mike Fernández que viene en su DC8 de KLM dice es vergonzoso como la fue en el 59 endiozaron a maledicto hasta los anunciantes compañías que muy pronto terminarían robándoselas todas por cierto en esta misma revista ahí al final en el mismo artículo ese de los 20.000 muertos hay un anuncio de una armería dice compre su arma aquí que cosa y después lo quitó todo Lourdes Martínez a mí me cogió la bohemia maledictiana o sea que es la de su vida la superior existencial igual que a mí también Jesús González Macías no recuerdo cuántos días me llevo eso y porque yo quise saber si era cierto lo de los 2000 muertos pero me tomé el trabajo de hacer investigación y así pude comprobar que eso era mentira dice Jesús González Macías y vamos a ver que otro comentario Mariel Plus creo recordar que había una sesión llamada detrás de la noticia algo así dedicada a las noticias policías que desaparecieron después mira no recuerdo esto Mariel y tú y yo tenemos unas memorias esas parecidas no esto no lo recuerdo recuerdo en pocas palabras ¿te acuerdas? pues bohemio no la comenzaba por detrás Ubelio Núñez por casi 40 años me he dedicado a decir la verdad sobre los crímenes de Castro pero estoy pensando en la sección de Mariel no Mike Fernández también fue un error apoyar al volcán de maledicto a las elecciones del 58 cuando había buenos candidatos como Marqués Sterling y hay razón Carlos Ramírez maledicto amenazó a muchos campesinos con fusilarlos y apoyaban las elecciones del 58 y fusiló campesinos en el contenido están Nike Miguel Echeverría Contreras que siempre está desde Rusia mirando que dice desde Catenimburgo gracias Nike por estar ahí dime tú con la diferencia ahora para ti es tremendo eso Jesús González Macías yo tuve que ver muchas fotos de gente torturada por eso no me hizo dejar de seguir con la búsqueda de la verdad ya sí pude comprobar que no hubo esos 20.000 muertos no las fotografías que tiene las primeras bohemias son terribles terribles Ariel Bory muy buen tema Pepe gracias gracias a ti Ariel por ese comentario y Marco Cebeso que está en Argentina dice hubo nefastos periodistas argentinos como Macetti que fue a Sierra Maestra y luego fundaron Prensa Latina elemento propagandístico desinformación de la dictadura si Macetti es el fundador de Prensa Latina junto con García Márquez Yasmín León con esa bohemias en enero del 59 comenzó la ofensiva maledictiana y adoctrinadora dice Yasmín León Esther Keller que siempre participa dice gracias Pepe y por otro programa tan certero estoy de acuerdo con todo lo que nos has contado sobre esa publicación y particularmente el caso este de los 20.000 muertos Gerardo Pérez dice hola Pepe mis respetos por ese gran trabajo informativo que realiza serles un maestro gracias Gerardo por el comentario Jorge Álvarez Hugh Thomas hace un censo de las muertes del periodo incluyendo crímenes pasionales y escasamente pasaban de 200 Juan Carlos Alfonso Pérez saludos de Brasil señores sigue creciendo la comunidad de seguidores en Brasil Leticia Pai dice es un periodo corto de tiempo para acumular tantos muertos desaparecidos además que bueno que sea mentira o sería terrible 20.000 muertos como dice Leticia en apenas 7 años un país tan chiquito Lourdes Castillo por eso la vergüenza es el personaje que permitió que publicaran suficientes mentiras en su revista es que era una catarata de exageraciones Armando Dasori Rodríguez la verdad querido Pepe es que a través de la historia del comunismo ha basado toda su doctrina y funcionamiento en las mentiras es un sistema mentiroso José de la Campa Don Pepe todos tus programas me tocan yo con 9 años cogía los cráneos que unos estudiantes de medicina tenían en la soledad de mi casa esto era en el 49 o en el 50 si pasa y Mike Palomino dice Pepe el niño de las calaveras era Elizardo Nicolarde periodista propietario del periódico Manzanillo las muestras que llevaron al niño las maestras que llevaron al niño al museo de historia natural en la universidad le permitieron jugar al chiquito con eso y crearon esa historia compadre Mike Palomino de La Habana que termina diciendo que era lo que estaba comentando nunca pudieron declarar en un juicio a favor de Elizardo comenta Mike Palomino Mike los muertos de maledicto trascienden las fronteras de la isla solamente en la masacre el 27 de mayo en Angola el ejército mercenario se asesinó a 30.000 a 30.000 eso es cierto si metemos la cantidad de muchachos que él mandó a morir a Angola entonces estamos hablando de grandes ligas Angola y Etiopía Mike Fernández también mintieron diciendo que la división del ejército había bombardeado a la población civil en Santa Clara cuando en realidad cayeron tres bombas todo gran paquete Lian Trigoura bienvenida ese gran tema Pepe la importancia de la prensa en la sociedad no embalde le llaman el cuarto poder tiene gran vigencia a pesar de haber pasado hace unas cuantas décadas tienes razón Lian un saludo para la familia Marcos Seveso lo habrán limpiado descrito la carta lo interesante es que el suicidio es una decisión meditada no tomada con apurones y sin avisar antes por más tenues y solapados que sean los avisos comenta Marcos Seveso Carlos Medina dice Pepe que ha gino al programa y cuanta información espectacular de estos sucesos gracias amigo mío siempre admiro tus verdades un abrazo gracias Carlos por el comentario que siempre estás ahí y con tu historia que es tremenda caramba Pepe que bueno que se comienza a desnudar las mentiras de Bohemia en el 59 y años siguientes una revista que tiene mucho culpa por la tiranía que padece Cuba de felicidades y no tiene nombre tiene un símbolo de menos ahí este amigo que está comentando donde el conte dice el que se quedó de jefe en la Bohemia Enrique de la Osa fue el que inventó los 20.000 muertos según las fuentes que hemos estado comentando y según también la misma carta de Quevedo aparentemente fue Enrique de la Osa conociendo lo oculto dice el castrismo ha dejado más de 200.000 muertes imagina tú habría que ver esa cifra Astrosac en Bohemia mintió también sobre la manifestación de estudiantes contra Micoyán tiene razón mintió sobre la visita de Maledicto a Estados Unidos la lista de Interminable cuando Micoyán fue unas protestas antisoviéticas así fue y eso lo han tapado lo han tapado eso comenta Astrosac y Mirei Peraza dice Pepe muy buen programa bendiciones para ustedes gracias y tiene una bandera brasileña estarás de Brasil también Yadien Cabrera dice eso de los 90.000 muertos es falso si sacamos la cuenta tendrían que haber muerto ocho cubanos todos los días a partir del 10 de marzo del 59 hasta el día primero enero del 59 mira el cómputo ese que ha hecho Yadien me parece válido no el conde que veo se suicida por la depresión ah sí porque tenía deudas eso es verdad que tenía debía más de 60.000 bolívaras de la época y el negocio de web internacional se le había caído a quien dice eso que se suicida por razones económicas no por sentimientos de culpabilidad contra los aumentos o por tanto la carta no es cierta no sé pero ese comentario también se hace Graciela Vázquez Noel Quevedo se suicidió o sea Quevedo se suicidió por venderle el arma al diablo de FIFO FIFO es otro de los nombres que tiene maledicto Alexander Olivero señores acaba de hacer un super chat que dice es una mentira tras otra todos los cubanos sufrimos y siguen sufriendo los de dentro en la actualidad así es que pena pobrecitos los que están allá que siempre estamos pensando en ellos y por eso somos este tipo de programas pensando en ellos Os Aza dice Pepe sigue ahí quitando la ceguera de muchos en el mundo crecimos en la mentira que pena y para eso es amigo este debe ser Oscar Aza nuestro amigo que es sin H y ve la mostra y ve la mostra dice muchas gracias Pepe por ser parte del ático gracias tú eres parte del ático y ve cómo no Michael Ruiz dice saludos Don Pepe reportándome desde Brasil sigue creciendo en Brasil me dicen mi padre que el peor error lo cometió Batista que los liberó a todos 22 meses después de haberlos apreciado apreciado fue terrible esa la amnistía esa miren lo que paró y Enric Fernández dice total al final todos los batistianos salieron corriendo y se la dejaron y le dejaron la isla tirano todavía yo no entiendo eso cómo un ejército profesional se rendió y cómo el gobierno se escapó de un avión es cierto fue penoso y hasta el final este que tenemos hoy día tiene razón no debe haber sido como estás contando ahí pero fue de esa manera señores y Joaquín Ricardo Mijares dice bueno tu programa siempre Pepe muchas gracias gracias Joaquín y estamos llegando ya señores al final del programa después de dos horas y media de show hoy con muchísimos views en vivo José Mendoza dice no creo que Quevedo se haya suicidado eso fue un asesinato la noticia del fallecimiento fue promulgada por los comunistas se escucha menos eso que estás diciendo que fue un crie que lo asesinaron se escucha menos yo creo que sí yo creo que él francamente sí se suicidó creo que sí Elena Herrera maravilloso programa como siempre gracias gracias a ti Elena por el comentario y vamos a ver ahora María Antonieta Álvarez Urbay te sigo desde México o en programa con realidad sin exageraciones gracias María Antonieta mira tú que que bien caray en México y Ricardo Hernández después dice Pepe no pongas mi foto ya que no soy muy agraciado pero puedes poner mi inicial R y yo sé que soy yo ya que no me pierdo un programa tuyo y cuando no lo veo es porque realmente no puedo Ricardo no quiere dime tú qué cosa no puedes estar peor que yo creo yo el balsero suicida Pepe Emilia Tiquero saludo Pepe Enrique Laosa estuvo vinculado a los comunistas desde siempre hay reportes de que el Marine que se subió a la estatua de Martí orinándola fue un setup de Emilio que está comentando el balsero suicida que 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 también fue una lo provocaron esto con el afán de la ofensa entonces ya que tú dices esto balsero suicida de acuerdo con lo que hemos visto yo no sabía esta historia pero terminas en que no desconfías de ella lo que estás comentando ahí no a ver Larry Beres dice como me hago miembro de este prestigioso canal un saludo desde Costa Rica Larry nada te haces te suscribes y ya y aprietas la campana y ya estás aquí a bordo de esto y yo 18 49 tenía un día que tenía montones de revistas bohemias y selecciones antes del 59 igual que en mi casa igual que en mi casa sobre todo selecciones y chef Abel de la Cruz dice excelente tu labor Pepe cada programa es una verdad de la cátedra felicidades y gracias por ellos que bien y Guantanamera dice gracias por arrojar tanta luz sobre nuestra verdadera historia gracias Guantanamera por el comentario y otra vez Guantanamera arriba esos likes y compartan otra vez por favor es muy importante hacer los likes señores gracias como siempre por acompañarnos en este programa ya tenemos dos horas y medio Larry Pérez acaba de hacer en este momento le agradezco muchísimo un super chat que dice los muertos de Batista son fáciles de contar todos son martes y sus nombres están en escuelas fábricas hospitales etc gracias Larry por ese ok por ese por esa donación te agradezco muchísimo te agradezco mucho que bien te agradezco tanto eso y vamos a ver WG dice en los años 50 la población cubana estaba creciendo a un ritmo de 20.000 personas anuales si la cifra de Bohemia hubiera sido cierta se hubiera notado un frenazo en el crecimiento mira que otra que otra reflexión acaba de hacer WG aquí en este momento me parece también muy razonable lo que acaba de decir ahí definitivamente fue mentira Ricardo Hernández de Spines regresa gracias por tu programa sin exagerar el mejor gracias Ricardo por ese comentario y Bárbara atravieso dice si ellos dicen que Batista mató 20.000 personas maledicto y comparsa deben haber matado 180.000 en 63 años y creo que me quedé corta si multiplica son siete son nueve veces Bárbara la estadía de la revolución maledictiana comparada con los siete años de Batista siete por nueve 63 ahí lo tienes ahí así que que bien que bien gracias señores por los super tickets por los super chats paypal cash apps etc gracias por acompañarme en este programa como siempre gracias por seguirse suscribiendo a este programa que se llama el artículo de Pepe siempre que lo hagan recuerden por favor presionar la campana gracias por los super chats siempre es el sonido que llevamos pero la campana es para cuando se suscriban para que les avisen cuando estemos en vivo como hoy este programa corre en vivo de lunes a en vivo de lunes a jueves a las ocho de la noche hora de Miami se origina en Miami el artículo de Pepe el storyteller de YouTube tu amigo Pepe Forte y como siempre den like que es muy importante los likes son muy importantes porque son los que los algoritmos los van pues moviendo y también compartan en las diversas plataformas este programa y también sobre todo corran la voz de bien que el programa existe el programa se encuentra aquí el artículo de Pepe con Tomidio y el servidor Pepe Forte el show Pepe Forte de YouTube se encuentra aquí en el artículo aquí en mi cuenta personal de YouTube y vamos a ver con qué tema nos bajamos mañana así que como siempre buenas noches muchas gracias muchas gracias y bye bye y 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